1 y 32 minutos, buenas noches amigos, bienvenidos a Milenio 3, una edición más, y una edición que además se abre con una noticia que tiene un trasfondo, la crónica aséptica nos dice esto, la muerte en extrañas circunstancias, o todavía no aclarada, de una de esas nuevas emergentes estrellas de las tendencias, del estilo, que en el fondo el máximo mérito sobre todo es ser hija de alguien importante, pero que las redes sociales, el tiempo nuevo en el que vivimos, convierten en auténticas celebridades, modelos a imitar, y se la ha encontrado muerta, y es además la típica historia que puede reproducirse en Reino Unido o en Hollywood, perfectamente, ha pasado, y cuya muerte, cuyo óbito, cuyo enigma está envuelto en secretos, algunos tenían una fase previa, hemos caído en ello, y nos ha sorprendido porque la historia, la precuela de alguna forma, el inicio antes de este episodio desgraciado tiene que ver con una fotografía, y puede ojo que todo sea casual, que todo sea una falsa ilusión óptica, que todo tenga un sentido, pero se han conjuntado los astros de la información para generar un puzzle bastante inquietante, bastante extraño, y que hemos querido analizar, porque un tiempo antes de encontrar a esta chica con toda la vida por delante, muerta, al parecer una criatura de 11 meses, jugaba junto al cuerpo de su madre muerta, sin saber lo que ocurría, por supuesto. Antes de esta escena tremenda, había una foto, la historia de una foto, la historia de una foto subida a una red social, la historia de unos comentarios, la historia de la angustia de esta persona, de esta joven que crea tendencia, de esta joven celebrity, de esta joven que muestra su vida poco a poco, como hacen muchas y muchos, a través de las ventanas digitales. Es como la crónica de una muerte y de un misterio casi casi en tiempo real. Porque todo comienza, Carmen, con una fotografía que tú llevas además a cuarto milenio, que analizamos en su día como una foto, como una imagen misteriosa, rara, una forma de hacerse fotografías que además está muy en boga y que tiene una pequeña sorpresa. Quizá, repito, no tenga nada que ver con la muerte, por supuesto, pero evidentemente todo se llena de un halo de misterio que queremos por lo menos, aquí, esta noche, ahora mismo, resolver en lo posible. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, como decías, es una foto que apareció en cuarto milenio, la subió Peach Galdor a Instagram. Estaba con su hijo en el baño, acababan de bañarse y decidió hacer lo que tan de moda está, un selfie. Es decir, ella coge su teléfono móvil y apunta con la cámara hacia ella y hacia su pequeño Astala, que es su hijo mayor. En ese momento no se da cuenta de que ocurra nada extraño, pero después de subir la fotografía a Instagram, se da cuenta de que hay una especie de mano que la está como apartando el pelo, como cogiéndola casi del hombro. Ella cuando se da cuenta dice que es imposible que sea su propia mano, ya que con una de ellas está agarrando al pequeño y con la otra el teléfono móvil y, por supuesto, no es ninguna de las manos de su hijo, porque como podemos ver, el niño tiene las manos hacia abajo por la posición que tiene el pequeño hombro que se ve. La otra mano es imposible que estuviera en esa posición cogiendo el pelo de su madre. Con lo cual, ella empieza a investigar en la casa donde ocurre todo esto, una casa antigua de las afueras de Londres y llega hasta una historia, la historia de una mujer suicida, la historia de una mujer que se ahoga en ese mismo baño después de perder a su pequeño. Es la historia de inicio, pero hay mucho más esta noche, por supuesto, en Melina 3. Estamos todos juntos, todo el equipo, con Fermín Agustín, Noel Calero, Don Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en las redes sociales, en La Nave del Misterio y también en el Facebook de Cuarto Milenio y en el Twitter de La Nave del Misterio y en Google Plus. Todo para que precisamente a través de esas redes que han sido protagonistas en este enigma, si es que es un enigma, nos digáis lo que opináis, lo que veis, porque ya precisamente en esos muros de Facebook y en Twitter nuestros compañeros han puesto ya en este programa interactivo lo que es la imagen, lo que es la fotografía y seguro que muchos seréis críticos y otros sentiréis un escalofrío. Hombre, el escalofrío se siente cuando se sabe después lo que ha ocurrido, sobre todo porque ya tuvo su eco. Es decir, la propia fotografía, a ella le impresionó muchísimo. ¿Qué sabemos? ¿Qué se dijo en su tiempo? Cuando se hace la fotografía, ella misma da alguna intencionalidad aparte de lo del suicidio, sigue investigando, ¿qué dicen sus seguidores, la angustia y especialmente trastoca su vida? Pues fíjate, la impacta en un primer momento, porque claro, ella decía que notaba cosas, pequeñas cosas que sucedían en su domicilio, pero es a raíz de tener al segundo hijo, cuando ella muere, el niño más pequeño tiene 11 meses, ella empieza a notar que se abren puertas, que se encienden luces, que se apagan, cosas que se mueven de sitio y asegura no tener miedo porque dice que siente el cariño de una madre hacia sus hijos, que esa mujer que se suicidó al perder a su pequeño recién nacido, tal vez lo que hacía era cuidar de sus pequeños y que por eso no tenía miedo. Incluso que muchas veces dejaba la puerta de su habitación abierta por si quería entrar a cuidar a los pequeños. Santiago Camacho, buenas noches compañero. Buenas noches Iker. Esta mujer, por cierto, es hija, es célebre, que yo sepa, porque no estoy muy al tanto tampoco de las celebrities ni las tendencias, pero sobre todo es famosa, es un nuevo tipo de famoso y ojo, un nuevo tipo de misterio que nos va llegando. Creo que es uno de esos misterios en tiempo real y en tiempo viral también, de alguna forma. Y parece que es el padre el que ha sido realmente célebre. Luego hablaremos con Diego Marañón de qué se ha dicho del padre, de qué se ha dicho de sectas, agrupaciones, un sinfín de cosas que no sé hasta qué punto son verdad o no. ¿Qué sabemos del padre de esta familia, del padre de la víctima de esta historia? Pues el padre es ni más ni menos que Bob Geldof, un músico irlandés que se hizo muy popular en la década de los 80 con su grupo The Bound on Rats, la famosa canción No me gusta en los lunes, que todos hemos oído una y otra vez, y que luego en 1985 fundó el Band Trust Aid, el Band Aid Trust, perdón, que es una fundación para hacer una serie de conciertos humanitarios, los famosos Band Aid que fueron para paliar el hambre en diversas regiones del mundo, para concienciar sobre determinados problemas de esos países del tercer mundo y que, pues, fíjate, yo creo que más por esa función social que por su carrera musical, la reina de Inglaterra le dio la condecoración, le nombró caballero del imperio británico, pues como a los Beatles y a tantos otros músicos. Es decir, es el gran músico que influye en otros para hacer los primeros grandes conciertos solidarios por África, por el hambre en el mundo, todo un personaje. Clara Tavoces, buenas noches, compañera. Muy buenas noches. Con este fondo de bálago que nos pone nuestro compañero Noel Calero y que suena, ¿no?, con una sintonía muy especial. La foto, a bocajarro, tu opinión. Bueno, yo no soy una experta en fotografía, habría que analizarla, que, bueno, de hecho, se analizó en Cuarto Milenio, ¿no?, y no sé qué conclusión, no recuerdo qué conclusión sacó Guillermo León sobre ella, ¿no? Que no estaba nada claro, ¿no?, que no había solución así... No, que era... se habló incluso hasta de una posible aplicación de estas de AP, de móviles, pero no coincidía con ninguna de las imágenes que hay ya predispuestas para que salgan como si fuera un fantasma en los móviles, con lo cual la posición de la situación de la mano no tenía sentido. La mano no parece nada fantasmal. Sí, exacto. Si tiene algún dato nuevo Guillermo León, de todas formas, o sabe algo, también que comunique en directo con nosotros, nos envíe la información y podamos arrojar así algún tipo de luz en tiempo real. La foto es muy rara, es verdad. La foto es muy rara. A mí me recuerda la mano esa, sí, no sé, me recordó en cuanto la he visto un poco a la mano de los monos, ¿no?, de estos monos pequeñitos, un simio, pequeños, pero es muy material, tengo que decir que no es nada, como podrán ver nuestros oyentes si entran en las redes sociales, tiene corporidad, tiene masa, ¿no? Se ven los dedos, ¿no?, de cierto grosor, además. La postura no parece ni su mano, desde luego, ni la mano del niño, y lo que ya no sé si podría ser algún tipo de montaje, aunque ella misma cuando lo colgó parecía muy sorprendida y en ese momento incluso un poco asustada, ¿no?, que luego ya posteriormente lo que ha contado Carmen, me imagino que al conocer la historia de la casa y de la persona que habitó en ella y de lo que ocurrió es mucho más tranquilizador para alguien que va a vivir ahí pensar que hipotéticamente si se oye algún ruido extraño es alguien que está cuidando de tus hijos que no pensar que es alguien que quiere jorobar a tus hijos, ¿no?, pero yo... Esta historia de protección de Ultratumba, por cierto, es que nos recuerda a la película de Guillermo del Toro, ¿no?, de mamá, poco menos, alguien que protege a un niño. Claro, pero protege tanto, en el caso de mamá concretamente, que lo que hace es entorpecer la vida de esas niñas que parecía que iban a recuperar un poco su existencia con una familia y con lo que ellas se merecían, vaya. Vamos a hacer una cosa, vayamos a más datos, abrimos links de contacto de nuevo, las comentamos, Carmen, para que todo el mundo pueda opinar sobre esta cuestión tan visual con la que iniciamos el programa. Pues vamos a abrir nuestras líneas más directas para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio y nuestro correo electrónico, mileniotresconúmero, arroba, cadenaser.com. Javier Pérez Campos, como no, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Acabas de llegar de Tierras Vascas con unas historias maravillosas y luego vamos a hacer un viaje muy especial, ¿te parece? Perfecto, una historia impresionante, digna de un relato gótico. Y no, no voy a presentar al amigo que nos acompaña, porque quiero que luego sea nuestro guía especial y la verdad es que yo creo que vamos a iniciar todos juntos un viaje. Veremos qué etapas, como si fuera un camino iniciático, podemos realizar, pero eso seguro, disfrute y misterio. Pero eso será luego. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Venga, sepamos más cosas de esta noticia que ha impresionado porque ya en algunos medios, claro, se relacionan ambos casos, ¿no? Es decir, la muerte, el hallazgo extraño y la curiosidad, la fatalidad, la simbología, quién sabe, del hecho de que la alarma surgió con una fotografía tan rara de esta misma persona junto a uno de sus hijos pequeños. ¿Qué sabemos en torno a la muerte? ¿Cuáles son los últimos datos? Bueno, los últimos datos son que precisamente, fíjate, la canción No me gusta los lunes, pues este pasado lunes es otro motivo más para tener presente esa canción, es cuando la policía se la encontró. Recibieron una llamada de su marido, Thomas Cohen, que es cantante, porque la estaba llamando y nadie contestaba en casa. Y cuando llegaron la policía junto con un amigo de la familia se encontraron en esa escena que has mencionado, ¿no? Al hijo pequeño de Piches Geldof, de 11 meses de edad, prácticamente jugando junto al cadáver de su madre. La familia espera que, bueno, el niño al tener tan poca edad espera que no le haya quedado ningún tipo de trauma o que no vaya a desarrollar ningún tipo de trastorno, ¿no? Por esa escena tan impresionante. La verdad es que esta modelo, esta cantante Iker, tenía ya bastante interés por todo este mundo de lo paranormal, de lo oculto. Ella, en 2011, había tenido un programa en ITV, un programa de estos biográficos, ¿no? Un reality show adaptado a su vida. Y en uno de esos capítulos fue con un locutor de BBC Radio, Alec Jones, y se ocupó, pues, de descubrir que había en torno al mundo, por ejemplo, de los vampiros hoy en día, ¿no? Ella había coqueteado con todos estos temas desde hace bastante tiempo. Y, bueno, como decís, ella, después de tomar esa foto, que, por cierto, yo antes de empezar el programa he buscado la opinión tanto de Guillermo León como de Anaís Pascual, que es nuestra compañera también en Cuarto Milenio, fotofija y fotógrafo del programa, y lo que queda absolutamente claro es que es imposible que sea la mano del niño por la posición en la que está y la única opción, digamos, racional de darle una explicación con sentido a esa fotografía sería que fuese, desde una perspectiva bastante extraña, la mano de la propia Piches Geldof. Ya sé que se ha dicho que sus dos manos estaban ocupadas, una sujetando al niño y otra al móvil, pero es la única opción. Y, además, Guillermo me ha pasado una fotografía de Piches Geldof tomada en otra situación en la que comparaba un poco sus manos, ¿no? Sí que es cierto que sus manos eran pequeñas, eran huesudas e incluso, a raíz de su muerte, se ha hablado incluso prácticamente de desnutrición. Se ha dicho que podía haber muerto, bueno, pues por seguir una dieta absolutamente estricta, porque tenía problemas alimenticios, y esa explicación sería la única racional a esa fotografía extraña, Iker. ¿Una muerte por posible desnutrición? Es decir, ¿hablamos de un problema tipo anorexia o...? Bueno, más bien anorexia. Esta chica se ha dicho que estaba enganchada a la comida basura, que eso le había provocado diversos problemas de salud, sobre todo de colesterol, y, bueno, para ella misma, para evitarse todos estos problemas y intentar dar un giro, ¿no?, a su alimentación, se había puesto una dieta súper estricta, a base prácticamente de zumo. Sus amigos, su familia, habían dicho que en los últimos días estaba absolutamente delgada y demacrada, y se ha dicho, porque todavía la autopsia no arroja resultados concluyentes, que esta podría ser una hipotética causa, porque sí que es cierto que no se ha encontrado rastros de droga, ni nota de suicidio, ni nada parecido alrededor del cadáver. 1 y 47 minutos. Por tanto, ese niño de 11 meses es el último testigo. Es curiosa la sincronicidad. Que puede ver, ¿no?, lo que ocurre ahí. Hay una curiosa sincronicidad, que es que su madre también murió en el año 2000, la madre de Peach, de una sobredosis de heroína, y la hija pequeña que tenían también estaba al lado de cadáver de la madre cuando se la encuentran, cuando se encuentra el cadáver. O sea que su madre pasó por la misma situación con una hermanastra de Peach Geldorf. Más datos que tengamos que saber, por ejemplo, sobre la fotografía, su impacto, opiniones o eco social. Diego, ¿qué pasó con esa fotografía? ¿Cómo estaba ella en ese momento? ¿Estaba realmente convencida, como decía Carmen, de que convivían con un fantasma? ¿Ecos, reacciones? Bueno, en cuanto subió esa foto a su cuenta de Instagram, una cuenta que, por cierto, hoy en día, a día de hoy, ahora mismo a estas horas, está eliminada, no está disponible, las reacciones no se hicieron esperar. Los seguidores le decían que, bueno, que prácticamente tenía que obligatoriamente investigar, ¿no? Porque era algo bastante extraño y eso hizo. Eso hizo y lo que salió a la luz es la historia que nos ha contado Carmen al principio del programa. Parece ser que la casa había sido construida alrededor de los años 20 por un hombre rico y por su esposa que por aquel entonces estaba embarazada. Como ha explicado Carmen, esta mujer dio a luz un bebé muerto y parece ser que, bueno, de alguna manera perdió la cabeza. Todo eso parece ser que son... Eso es un guión exacto al de mamá, no es por nada, ¿eh? Sí, son cosas... Si hemos visto la película, es una mujer que pierde la cabeza, da a luz un niño, en este caso, en fin, pero nos parece también sobrecogedor. Sí, son cosas que al parecer fue descubriendo ella misma en una especie de investigación personal. Ella empezó a investigar en su propia casa sobre lo que ocurría. Sí, y solamente dio una entrevista sobre este tema, se la dio al Daily Mail en la que detallaba todas estas cosas que hemos contado, toda esta historia. Parece ser que había descubierto y que se había desarrollado todo este escenario prácticamente hacía un siglo en ese mismo lugar. En un principio, además, Iker, cuando se encuentra el cuerpo de esta chica se habla de suicidio porque hacía cuatro horas que había subido la última fotografía que sube a las redes sociales. Es la foto de su madre con ella de pequeñita cogida. Ella dijo en numerosas ocasiones que no había superado nunca la muerte de su madre porque ella era muy joven, tenía tan solo 11 años que además el padre les hizo ir al colegio al día siguiente como si no hubiera pasado absolutamente nada. Al parecer, cuando pasaron más años, cuando tenía 16 años, ella rompe esa barrera que tenía, rompe con las emociones de no haber llorado a su madre muerta y sufre una depresión bastante grave. Con 16 años ella ya estaba escribiendo en la revista Elle que había para adolescentes con lo cual era una chica que estaba activa desde muy joven en todos los medios de comunicación. Era una hit girl lo que se llama una... ¿Por qué es célebre esta chica? Pues porque vendía su vida porque había hecho varios realities en los que la protagonista era ella, era su vida, cómo se vestía, dónde iba a cenar... ¿Era una celebridad en el Reino Unido? Totalmente, era una celebrity, la seguía en los medios de comunicación también por ser quien era, hija de quien era y porque, ya te digo, desde los 15 años tenía columnas de opinión sobre moda en diversas revistas para niñas, para adolescentes y también en algunos diarios cuando creció opinaba sobre moda en algunos periódicos londinenses, con lo cual era una persona bastante conocida también en la noche. Ella aseguró que en varias ocasiones había jugado con las drogas y había estado bastante enganchada, pero que ahora después de saber lo que era la maternidad que había cambiado completamente, que se había alejado de la noche, es más, aseguraba en las últimas entrevistas que se acostaba a las 8 de la noche y que dormía siempre con sus hijos porque creía que era lo mejor para la crianza de estos que nunca se separaba de ellos, estaba con el pequeño al que, fíjate, es una chica que tanto su marido como ella tenían posibles para tener a diversas criadas, a gente que cuidara a sus niños y siempre se hacía ella cargo de los pequeños. El mayor de los hijos estaba con su padre de viaje y ella se estaba encargando de cuidar al pequeño, con lo cual no se explican por qué en este momento en el que ella estaba tan bien de repente se la encuentran muerta. Es más, los informes de la policía dicen que es una muerte por el momento inexplicable, que creen que es por causas naturales porque no se ha encontrado nada que haga pensar en un crimen, en un suicidio, en un asesinato o en algo que haya que haya podido suceder con lo cual creen que es una muerte natural pero no saben todavía por qué causas. Dicen, y lo comentaba antes Diego, que esas variaciones en la comida, hace, en el 2011 salieron unas declaraciones diciendo que tenía un corazón como de una persona de 90 años porque tan solo se alimentaba de hamburguesas, de pizzas y de refrescos todos los días a todas horas que cuando se hizo análisis le dijeron que tenía un colesterol que un día la iba a matar dejó de comer empezó a hacer una dieta en la que tan solo consumía zumos. Desde entonces estaba muy delgada y apuntan también pues una causa de la muerte como que no ingería el suficiente alimento y esto la ha llevado pues a perrecer. De todas formas las piezas que conforman esta historia se ve que podemos opinar en cualquier momento enlazan perfectamente con el tiempo en el que vivimos. Una celebrity que es famosa porque el mundo ha variado y esto en la época de su padre sería imposible. Alguien que vende su vida en el aspecto de que su vida es un espejo que los demás contemplan al minuto. La historia de la maldición bendición enfermedad y gloria de las comidas y de la esclavitud de la estética. Al mismo tiempo la historia de una fotografía inesperada en mitad de todo esto y que se comparte con los demás y después de una muerte que en este mismo instante todavía los forenses no se van a explicar bien porque no hay marcas de muerte. ¿Qué vio ese niño? Es que esto es una historia que solo es posible en el 2014. Faltan los análisis toxicológicos que esos tardan varias semanas en llegar para ver si ha consumido alcohol, drogas o ambas juntas y pueden ser una causa de la muerte pero no se tiene constancia de que hubiera drogas alrededor ni encontró nada la policía. Ahora se han apuntado también todo tipo de teorías entre ellas que puede ser incluso un asesinato de los Illuminati con lo que decían que estaba relacionado. Ahora hablamos de todo eso. En las redes sociales ¿qué estará opinando nuestro público sobre esa fotografía en concreto? Pues lo iremos viendo pero primero efectivamente antes lo mencionábamos lo decía Diego Marañón nuestra compañera fotografada de nuestro equipo de Cuarto Milenio Anéis Pascual buenas noches. Muy buenas noches Sique. ¿Qué tal? Te pillamos por banda porque claro evidentemente queremos refrescar nuestros datos con opiniones de una fotógrafa como tú que estás acostumbradísima fotografía nuestra compañera las recreaciones lo que pasa en plató los vídeos de los que disfrutáis habitualmente en la red que los sube Guillermo León y que son pequeñas porciones de la vida interna de Cuarto Milenio y muchas más cosas bueno pues es alguien que está acostumbrada a fotografiar la vida la vida y el misterio y entonces no sé qué le puede parecer esta imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ahora se relaciona como una última postal gráfica antes de una muerte muy extraña ¿Tú qué ves ahí como fotógrafa? pues fíjate que yo no conocía a esta chica la verdad que no tenía ni idea de quién era entonces cuando me comentó Diego que le echaste un vistazo a la foto pues yo iba con con una información entonces voy virgen en este sentido la imagen me parece aparentemente bonita es una chica joven que tiene un bebé y lo que aparentemente puede ser una bañera hasta ahí bien ¿qué no encaja? Es a mano si además comentabais que bueno cuando se toma el selfie o este autorretrato para difundir en redes sociales ella tiene que tener a su hijo o a su hija esta criatura cogida con una mano tiene que tener con la otra el teléfono evidentemente para que ninguno de los dos se caiga entonces ese juego de sombras y de luces que como bien comentaba antes Carmen parece que le agarra el pelo y se lo lleva hacia detrás con esas formas tan huesudas y tan pronunciadas a mí la verdad que me deja un poco pensando que puede ser no sé si puede ser un reflejo un juego de la sombra no sé porque sí que es verdad que ella parece una persona huesuda delgada un poco demacrada pero a tal punto como para asegurar que eso pueda ser su mano en esa forma tan agarrotada como decía Clara también que puede ser parecida a una mano siniesca no sabría qué decirte la verdad me deja un poco pensando o sea que como decía Guillermo León es una fotografía que ya tuvo sus problemas para resolverla y tú experta también en foto fija cuando fotografía dentro del plató resulta que eso tú ves una mano ¿se ve una mano o estamos viendo una mano? es decir ¿estamos ya todos convencidos de ver una mano o hay una mano? ahora escucharemos las intervenciones del público pero en tu opinión si tuvieses que apostar por si eso es una mano yo sinceramente por ejemplo vi una mano bastante gruesa yo vi una mano bastante como de hombre sinceramente pero claro la visión es tan compleja ¿tu opinión? sí además que esa de la foto tiene ese grano típico de los teléfonos móviles que aún no tiene suficiente calidad supongo que será la cámara frontal no la trasera que se supone que tiene más megapíxeles mejor luminosidad etcétera yo lo que sí que veo más o menos definido es la forma de tres dedos lo que es la falancia y la falangina la falangeta toda esta forma muy agarrotada como haciendo fuerza y hacia adentro pero no sabría muy bien qué es la parte que está justo debajo dentro de lo que es el círculo señalado la zona que hay debajo de los dedos no sé si puede ser un brazo extendido flexionado no sabría yo tres dedos sí que parece que veo pero también de una forma un poco siniestra Anaís Pascual muchísimas gracias compañera buenas noches buenas madridas así que tres dedos apartando el pelo Diego Marañón compañero y el eco lo que decíamos cómo tomaron sus seguidores la aparición de esta mano las personas lo dieron como un mal presagio como una señal creyeron en su historia sí sí que creyeron en su historia pero no lo tomaron como un mal presagio porque precisamente ella misma decía que no sentía ninguna influencia negativa en su casa más bien al contrario también lo comentaba Carmen al principio ella decía que sentía como una especie de energía maternal de energía protectora y benévola que en ningún caso le hacía temer ni por su integridad ni por la de sus hijos es decir sí que sus seguidores la instaron a investigar sobre lo que podía haber ocurrido entre esas cuatro paredes pero en ningún momento Piches pareció digamos tomárselo demasiado a la tremenda también es cierto que en días posteriores ella dijo bueno ha ocurrido esto y colgó también una foto que era de su propia habitación con la puerta entreabierta pues con el objetivo de decir bueno pues no estoy digamos asustada pero vamos a dejar la puerta abierta por lo que pueda pasar más cosas ha dicho Carmen que ha habido un mundo de conspiración alrededor de la propia biografía o sea si algo faltaba era esto Santi coméntame dime pues fíjate es que estaba cuando estabais comentando lo de la fotografía me estaba acordando de un buen amigo de nuestro programa Cuarto Milenio que es de Jaime Garrido de Haigar y él si hubiese visto esa fotografía hubiese traído a colación una palabra Egregor porque al parecer Pitches Geldof jugaba también con algunas cosas que no debía parece ser que el Daily Mail publicó en su día que Pitches Geldof se había unido a la Otto se había unido a la Ordo Templi Orientis que fundó Aleister Crowley precisamente ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo Santiago? ¿me estás contando que esta joven celebrity tenía conexiones con un grupo oscuro con un grupo oscuro de ocultismo profundo de ocultismo profundo cuya principal actividad que no única es la magia sexual precisamente encaminada a la convocación de Egregores y de espíritus de otras dimensiones lo que normalmente llamamos demonios puede que fuera una este avagante de famosa de nuevo cuño pero yo hace muchos años tuve ciertos contactos con el capítulo de la Otto en España y si algo y si llegué a alguna conclusión después de conocerles y de ver más o menos lo que hacían es que mira no sé hasta qué punto pueden ser eficaces sus ceremonias pero desde luego que se lo toman en serio profundamente en serio y que creen que esas ceremonias de magia negra sexual tienen algún tipo de influencia en el universo visible de eso te puedo dar testimonio de que es así o sea se lo toman tremendamente en serio que es curioso porque la sexualidad ha estado tan relacionada con la magia negra en este tipo de grupos iniciáticos la sexualidad que lo podemos ver como algo tremendamente positivo e incluso a nivel también de procreación no es la vida lo que está ahí porque tantos grupos han utilizado no ocultaba lo de la Oto llevaba un tatuaje con un corazón y ponía las siglas Oto en él en el interior del corazón ponía Oto también estuvo relacionada fíjate ponía Oto sí ponía Oto y lleva una cruz invertida también en lo que es el cuello tenía un tatuaje de una cruz invertida y símbolos incluso amasónicos me lo ha enseñado antes Clara una fotografía de una especie de mano con tres dedos fíjate tres dedos igual que la fotografía cogiendo sí ahora me he dado cuenta cuando he dicho los tres dedos igual que la que la fotografía de ese supuesto fantasma ¿Quién sabe? ¿no? si algunos juegos aunque sean un flash Don Guillermo León central de la SANA buenas noches ¿Qué tal? buenas noches vamos a ver ya sé que estás con 20.000 cosas las redes sociales pero tienes que decirnos algo para refrescarnos la memoria como decía antes con Anaís la fotógrafa digamos de lo visible y ahora viene el analizador de las fotos de lo invisible ¿qué ves tú Guillermo? a grandes rasgos en esta fotografía que se ha convertido en un fenómeno mundial esta misma noche yo bueno Anaís lo he dejado bastante claro aunque bueno con Diego ya me consultó antes del programa y yo sigo refirmándome en que yo veo una mano bastante clara si es posible algo que conoce bien Carmen y es que una vez que nos dicen que eso es una mano ya es muy difícil ver otra cosa también pero podría ser otra cosa ¿qué otra cosa? mira han apuntado en las redes sociales que si puede ser un pasador una goma para sujetar el pelo pero es que una goma con forma de dedos podría ser algún objeto que estuviera en el baño y como bien apuntaban ahí bueno por el verano y un poco por la baja calidad que podemos ver en la fotografía fuera otra cosa pero desde luego aquí pasa igual que con la psicofonía como nos digan de antemano que es lo que hay que ver en la fotografía ya es muy difícil mira yo lo estoy viendo ahora Guillermo yo lo estoy viendo ahora mismo y es que veo no tres sino cuatro dedos creo que bastante claros bastante claros yo veo cuatro dedos bastante claros incluso a Diego le pasé alguna fotografía que bueno que hay por la red ¿no? y esta chica efectivamente tenía las manos bastante delgadas y huesudas a mí yo de un al cien le daría casi un noventa de que de que es su propia mano la postura no lo sé pero bueno parece un poco falsa de luego posibilidad de montaje fraude aplicación que genera ahí una anomalía y la coloca la postea no no lo creo no lo creo yo viendo más la historia creo que la anomalía pudiera estar en la mente de esta chica o de algún algún trastorno porque quizás ella vio algo que no claro pero si fuera si fuera su mano con qué sentido dice que se ha parecido un fantasma en su casa ¿no? no tiene ningún sentido diría que es su mano que se está agarrando el pelo y ya está pero además la coloración de la propia mano la textura hay un detalle hay un detalle incluso también que no puedo dejar de fijarme en él que no sé si lo habéis visto justo debajo de la mano en lo que parece el brazo se ve como unos brillos yo no sé si son efectos de la cámara pero a mí me hacen pensar automáticamente pues como en unas ampollas como en algo que está quemado es el agua es agua es el agua de la bañera están dentro de la bañera y es el agua de la bañera es el reflejo una pequeña bañera de plástico no, no, no están en la bañera metidos los dos si os fijáis la parte de atrás es la bañera grande y ella está bañándose con su hijo el agua lo tienen debajo ella está con las piernas encogidas y tiene al niño pequeño bueno, es un programa complicado porque es muy interactivo y muchas personas estarán radiando porque no tienen acceso a las redes sociales pero mañana lo pueden tener o muchas personas que están con sus dispositivos y pueden disfrutar de la fotografía que en la nave del misterio ha colocado ya Guillermo León Guillermo, muchísimas gracias compañero como siempre a vosotros vayamos un poco más allá detrás de esta historia con la que iniciamos el programa se ha hablado de la OTO y tienes un documento ¿verdad Diego? sí, porque bueno, hay que decir que esta chica sí que estaba es cierto metida en la OTO pero anteriormente pues ya había estado coqueteando por ejemplo con la cienciología y ella sí que digamos como decía Carmen se enorgullecía no escondía absolutamente su pertenencia a este culto que se ha vinculado como decís también frecuentemente con los Illuminati en fin se ha hablado yo que sé de conjuros para llamar a los dioses dentro de este movimiento del uso de drogas también se ha dicho alguna vez que podía ser la verdad es que como apuntaba Santi es un grupo dedicado prácticamente a discutir y a practicar la magia telémica cuyo máximo abanderado era Aleister Crowley y en mayo de 2013 Iker Rodney Orfeus que es ahora mismo el máximo líder de este movimiento en el Reino Unido este hombre es músico productor y escritor ha escrito un libro por cierto que se llama El Grimorio de Aleister Crowley bueno este hombre concede una entrevista a un programa de radio en la que se le pregunta directamente por la pertenencia de Piches Geldof a este movimiento hace casi un año le preguntan por eso exactamente en mayo de 2013 y él lejos de de desmentir cualquier pues cualquier vinculación de esta persona con con este culto lo deja caer y dice que no es él quien debe quien debe hacerlo público por respeto a la privacidad de los integrantes del movimiento si quieres lo escuchamos si ella dice que es miembro no tengo motivos para dudarlo generalmente no hablamos sobre quienes son miembros o no no es una cuestión de secretismo sino de respetar la privacidad ella parece estar encantada de decir que pertenece a la OTO y eso está genial pero hay gente que prefiere no hacerlo no debo ser yo quien lo confirme o lo desmienta definitivamente no estoy negándolo pero nunca la he conocido por una vez esto dice el señor que se llama Orfeus o sea como Orfeo viajando al inframundo en fin que mundo más curioso y más extraño también las redes de conspiración las redes alternativas heterodoxas llamadlo como queráis ha tejido ya su universo de posibilidades me imagino que muchas muy fantasiosas pero es que esto entra de lleno en esos temas que no sabemos dónde empieza la ficción y dónde algo habrá de los nuevos tiempos ¿no? Santiago Camacho por ejemplo hace unas semanas o unos meses hablaba de esas divas illuminati que parece que lo lógico es que todo sea merchandising en cuestión de patar ser el más malo de la manada ¿no? y sin embargo puede que haya algunas personas como siempre ha habido que realmente tenían inclinaciones y llegaron a estar en esos ritos ¿no? ¿qué se ha dicho? ¿qué se llegó a decir compañero Diego? pues bueno todo eso que habéis comentado sí que es cierto que a principio de temporada Santi nos traía esa noticia que había llegado incluso a los titulares del país que había esa especie de llamadas divas MK Ultra se decía que internet estaba llenándose de teorías en las que los illuminati pervertían de alguna manera estas figuras mediáticas y bueno las usaban para llevar su mensaje de supuesto nuevo orden mundial a todo el mundo no sé si en el caso de Piches Geldof se ha llegado tan lejos pero desde luego la red conspiranoica sí que ha hecho su trabajo como te digo y bueno se la ha vinculado como te digo a todos estos movimientos cienciología la foto fantasma la maldición de su familia todo esto ha aburrido una especie de red de extrañeza alrededor de la muerte que como decía Carmen además sigue a día de hoy sin explicar se le ha hecho la autopsia este miércoles se hacían públicos los resultados y esos resultados eran no concluyentes así que yo creo que con lo que nos tenemos que quedar es con ese titular por ahora de muerte súbita e inexplicada gracias por la crónica compañero Diego un abrazo muy fuerte un placer por cierto Clara que me he imaginado muchas veces eso de que te pasen cosas claro es diferente ante una celebridad no sé si hay casos parecidos pero empezar a investigar lo que pasa en tu propia casa y casi compartirlo con tus seguidores será la muerte misteriosa relacionada con lo paranormal de la persona que más seguidores virtuales tienen en el mundo a este nivel es decir nunca hemos tenido otro suceso similar pero seguro que ha habido casos y sucesos donde alguien empieza a ver estas cosas hace una fotografía luego viajaremos a algunos sitios donde las fotografías también han sido protagonistas en algunos casos fotografías extrañas pero a mí lo que me sigue llegando y dando fuerte es la persona que de motu propio cuando está viviendo un fenómeno y todavía no sabe decir si eso es bueno o si es malo que está ocurriendo si es su fantasía se pone a investigar me imagino a esta muchacha que por cierto me da mucha lástima porque ha aparecido muerta 25 años junto a su niño que al final es lo más importante dejémonos de zarandajas ese niño que tendrá forma de no creo que podrá recordar él yo creo que no pero ha habido personas ¿verdad? que por un motivo se abre la caja de Pandora y muchas veces son las mujeres que es curioso que tienen yo creo que mucha más sensibilidad y más redaños en este caso para enfrentarse a lo extraño las que empiecen a investigar qué ha pasado en su propio lugar en su propio domicilio pues sí precisamente el caso del archivo que traemos esta noche que no pudimos emitir la semana pasada porque se nos fue el tiempo tiene que ver mucho con esto y yo creo que es importante cuando tú estás viviendo en un sitio que desconoces la historia y que es un sitio que a priori sobre todo cuando son lugares con cierta con cierta con cierta solera son lugares antiguos que han pasado lógicamente varios propietarios por allí en principio y que se desconoce la historia si tú vas a vivir a un lugar así y por las circunstancias que sean tengan explicación o no que la mayoría de las veces la tienen empiezas a notar cosas extrañas o a escuchar ruidos que no puedes explicar o que sucedan cosas que confluyen en el momento varias circunstancias que te dé un poco de digamos miedo y es muy muy lógico para mí el querer investigar y saber qué ha pasado ahí porque el no hacerlo te genera esa duda esa intranquilidad que a veces es peor si tú luego investigas y por las circunstancias que seas descubres que ahí no ha pasado nada extraño o nadie te puede referir un episodio de índole por lo menos sospechoso que te haga pensar que ahí está pasando algo fuera de lo común te vas a quedar más tranquilo lo malo es cuando a veces descubres que los anteriores propietarios o gente que vivió allí sí que tuvo una historia un poco curiosa no os perdáis aunque será en la siguiente hora ese caso que a mí me impresiona y casi me alivió el hecho de no haberlo contado la semana pasada ese caso reducido que creo que claro tendrás por ahí también los recortes de prensa volveremos a leer si te parece y volveremos a comentar porque iba por ahí cuando alguien y no es ninguna celebrity y es un piso muy humilde en un barrio humilde de Madrid se pone a investigar en su casa y encuentra algo muerte súbita lo ha dicho Diego Marañón y nos quedamos con eso y nuestros compañeros Anís Pascual y Guillermo León tampoco saben que ocurre una mezcolanza muy rara de los nuevos tiempos una muerte una crónica casi en minutos reales en visión digital y con un misterio de fondo solo queda para tener en este asunto vuestro veredicto vuestra opinión pues vamos con los comentarios solamente apuntarte que también esta chica había denunciado una red de pederastia por lo menos a uno de los cantantes que luego dijo que sí fue acusado por ella en las redes sociales y luego se realizó un juicio en el que él se autoaculpó dijo que era verdad de dos madres que eran seguidoras suyas y le habían dejado sus niños para que mantuviera relaciones con ellos dos niños de 11 meses esta chica había denunciado a personas esta chica había denunciado a un cantante muy famoso y había conexión con el misterio también o aquí había sí porque también era illuminati por cierto Santi bueno sería por otra cuestión y otro programa pero esa relación de la sexualidad y la fusión con la magia oscura me llama la atención cuando lo has contado antes es como si las fuerzas de la sexualidad más profunda o menos ligada al amor la sexualidad más animal desde la antigüedad se hubiese relacionado con las energías más poderosas y más animales y más básicas no lo sé y entonces para la magia negra ahí no hay amor que valga ni afecto que valga sino un comportamiento muy animal se podía hacer un día un programa sobre eso sí de hecho Aleister Crowley no inventó absolutamente nada desde las civilizaciones más remotas los ritos mágicos y la sexualidad sobre todo los ritos mágicos de carácter lo que podríamos llamar magia negra han estado muy imbuidos en el acto sexual evidentemente se canalizan una cantidad de energías de energías de todo tipo que surgen de lo más profundo de lo más profundo literalmente del cerebro del hombre de su parte reptiliana de su parte más animal que lógicamente se intentan canalizar fíjate que por ejemplo cuando tuve contacto con esta gente de la OTOM me explicaban que cuando se preparan para una ceremonia hay muchísimos días de abstinencia previa precisamente para acumular la mayor cantidad de esa energía sexual para poderla utilizar de golpe en una sacudida energética en esa en esa ceremonia pues es un tema así que un poco escabroso pero que un día podíamos contar porque es una parte también del misterio porque esa relación de algo bello o algo positivo llevado a esa otra parte animal reptiliana que también existe y cuando he dicho reptiliana que es el cerebro más de uno habrá dado un brinco hablando de todo esto vamos con los mensajes Roberto Resino dice por favor no sabía que la de la foto era Peach Geldolf y al verlo me ha dado un escalofriero que tétrico Ángel Alcántara aparece una mano izquierda porque el dedo meñique está arriba Sol Sánchez no es la mano de la chica mira la cara de la chica esa mano es desproporcionada para esa cara y del niño no es Emanuel Deita dice debajo de la barbilla de la mujer se ve una cara pequeña y muy rara Rosa Portela esa mano está de más por delgada que estuviese no creo que tenga ángulo y la mano parece de un anciano anciana parece la mano de una persona muy mayor yo es lo que veo pero claro Pedro Abeja dice se ven tres dedos y parte de un cuarto ¿no? Corbatunturi que es pelumnante la fotografía esos tres dedos que se ven le quitan las ganas a uno de hacerse un selfie por precaución Emma dice yo ahí no veo ninguna goma eso es una mano de quien no sé pero es una mano lo que estamos viendo es que si hiciésemos una estadística ganaba la mano que además es la coloración si vemos la coloración del cuerpo de la chica y la mano es que no sé será lo que sea pero desde luego de la propia chica no parece Bruja dice se ve claramente que es una mano Reyes de H y si es una especie de pareidolia pero en vez de rostro identificamos una mano Sick Monster mal rollo con la mano que sobra pobre mujer descansa en paz pato ya pero al niño lo puede apoyar en el antebrazo a la vez que hace la foto la mano tétrica es de la chica Jesús es espeluznante que te hagas una foto y te parezca una mano y al poco tiempo esa persona fallezca Claudia Domingo acorde a la foto y es espeluznante la mano parece que no identifique su propia mano dicen es su propia mano y hacer una broma de este tipo con tu hijo tengo la mano de alguien que tal y cuando es tu propia mano de hecho cuando ella cuelga la imagen el comentario que dice explica como la ha hecho es decir ella está diciendo claramente que no ha usado la o sea que la mente podía usar la mano para utilizar la cámara y la otra para sujetar al niño es decir ella no es consciente en ningún momento de haber hecho o apoyado al niño en otro lado Claudia Domingo decía acabo de ver la foto y es espeluznante la mano parece de una señora mayor es muy huesuda y se le notan mucho los nudillos Jesús Pacheco el meñique está hacia abajo los dedos son más grandes que los de un niño chicos y redond y rechonchos y la curvatura de la mano para que hubiera sido ella tendría que ser contorsionista para que la muñeca le dé ese gesto María Kiko Rey y si no fuera una mano y si fuera solamente un artilugio para sujetarse el pelo está en el baño despeinada con un niño pequeño puede que el recogedor del pelo se le hubiera caído una cinta gruesa de pelo podría ser Lola Martín dice lo raro es que la mano tiene el mismo color de piel que la chica Patricia Vázquez la foto es muy rara no parece una mano humana Efraín Valverde sin duda una muerte misteriosa puede que la comida basura influyera en su muerte bueno pues hablamos ahora durante los próximos minutos también de una cuestión que impresiona luego hablaremos de lo que pasó en Zaragoza si os parece más adelante porque tenemos muchos contenidos solo podemos decir gracias gracias porque ya no sé qué más muestras de afecto puede darnos el público y eso también te deja con una especie de sensación de jet lag ¿verdad? de lo vivido en Zaragoza que es un fenómeno en sí mismo y que si queréis luego luego relataremos un poco pero simplemente para dar las gracias tanta gente y tanta gente que no pudo asistir a esa charla una simple y humilde charla y la sensación una vez más de que de que somos muchísimos y de que la energía que nos conecta es maravillosa en estos tiempos que corren gracias por hacérnoslo saber y por dejarnos tan claro en el cerebro de todo este equipo inmenso de la nave en radio en televisión y de todos los que lo componen de todos los que aportan algo que tenemos que seguir siempre al mismo nivel y con el mismo entusiasmo porque es muy importante porque la misión va mucho más allá de contar casos como este mismo que hemos contado porque es pura actualidad vamos a otra parte de la actualidad que es tremenda hubo una película que nos puso los pelos de punta y que nos enseñó yo creo que a nivel global lo que era la historia de un hombre un hombre que da escalofríos todavía hoy un hombre de algo casi invisible un fantasma entre comillas de otro tipo un fantasma de la biología y que ahora mismo por desgracia vuelve a ser alarmante noticia no se preocupe no se transmite para el aire Sam Daniels de la Houston Reed Benjamin y Wabi les estábamos esperando hemos venido lo antes posible no lo bastante pronto el poblado está extinguido ¿sabemos el periodo de incubación? no pero mata en dos o tres días el índice de mortalidad es del 100% a ver ¿puede haber salido del poblado algún infectado? si lo hizo estaría muerto agonizando en la selva y el poblado más próximo está a 80 kilómetros ¿ha identificado al portador? ¿al huésped? no cuando llegamos el chico ya no coordinaba murió dos horas más tarde no pudo decirnos cómo se infectó ese no está enfermo es nuestro hombre Yu Yu el hechicero ha estado en su cueva toda la semana también quisiera hablar con él no él habla conmigo pero cree que los dioses despertaron de su sueño por culpa de los hombres que talaban los árboles y que los dioses se enfurecieron y que esto es un castigo hablo de literatura científica ojo ojo algo que a mí me impactó lo llamaron efecto duende era la extrañeza la sensación inquietante de verse las caras por vez primera una nueva criatura y los científicos ese tetatet ese cara a cara efecto duende es un lazo un lazo mortífero hoy lo llaman el ébola la siguiente viñeta la siguiente escena que os quiero contar en apenas 20 segundos antes de que Santi nos cuente la actualidad es la otra visión del ébola Alberto Vázquez Figueroa me lo contaba mano a mano y me decía yo he visto el ébola pero no he visto ese virus que da miedo incluso a través de la lente microscópica ese virus letal esa especie de demonio castigo quien sabe pero que es quizá la criatura más destructiva que existe en nuestro planeta que destruye hasta autoaniquilarse y como viste tú el ébola le decía Alberto Vázquez Figueroa y me decía un día llegamos a un pueblo en África el viento soplaba en una zona yendo ya hacia el desierto no debía estar el ébola ahí y vimos a toda la población muerta como auténticas bolsas de sangre como un pueblo de zombies no había nadie cuando el médico el único médico nos advirtió que venía de otro poblado nos dijo confesaba Vázquez Figueroa que aquel hombre el último hombre que estaba ya casi en unas veredas solitarias había intentado huir de sus propios congéneres los había visto casi como zombies vivientes pero el mismo había caído fulminado y ahí se paraba el virus el virus es una bomba tan destructiva que mataba hasta lo último vivo y al final se autoconsumía en su propia pira no quedaba nada ni nadie años después Vázquez Figueroa volvió en el mismo lugar ya no había ni pueblo que daban apenas unos pequeños ladrillos de adobe era como si nunca hubiese habido historia ni generaciones era la terrible marca de ese lazo maldito lazo oscuro del ébola y sobre el ébola hay conspiración hay noticia hay asombro hay angustia pues la verdad es que hay todo lo que has dicho y motivo para preocuparse estamos ahora mismo viviendo uno de los brotes de ébola que periódicamente se suceden pero los miembros de las ONG que están al pie del cañón en ya cuatro países es la primera vez que se extiende tanto un brote de hecho ya algunos expertos empiezan a no hablar de brote empiezan a hablar de epidemia cuatro países que son Guinea Mali está llegando ya a la zona del Sahel Sierra Leona y Liberia pues en esa zona hay desplegados miembros de varias ONG entre otros y la más activa Médicos Sin Fronteras que están declarando sus portavoces que estamos ante un brote sin precedentes jamás ha habido una extensión tal entre otras cosas por lo que fíjate lo que oíamos en este corte de estallido es completamente cierto el ébola es un asesino tan letal y tan eficaz que no da tiempo a extenderse es decir la gente entre el periodo de incubación se manifiesta la enfermedad y muere no da tiempo que se desplace la cantidad de kilómetros necesarios para infectar a más congéneres en ese sentido el ébola como organismo es víctima de su propia eficiencia pero por eso sorprende tantísimo que se esté extendiendo tanto las escenas que se están viviendo en esos países son dantescas hay incluso escenas de pánico se relataba como por ejemplo un centro de asistencia de una de estas ONGs ha sido asaltado por los indígenas que claro se ven que les cae esta maldición bíblica propiamente dicha esta muerte rapidísima en unas circunstancias muy dolorosas y muy espectaculares en cuanto a que hay hemorragias prácticamente por cada orificio del cuerpo humano pues decían bueno los blancos han traído la enfermedad y ha habido incluso el caso de que uno de estos centros ha sido atacado además se ha dado otro caso curioso en Guinea nunca era una enfermedad de aldea es decir atacaba en una aldea como muy bien relataba Alberto Vázquez Figueroa a través de tus palabras acababa con la aldea y prácticamente ahí se acababa el brote ha habido casos por primera vez en Conacri en la capital la capital de dos millones de personas es decir estamos hablando de un brote que está dando muchísimo miedo se han dado todo tipo a nivel internacional de casos de alarma por ejemplo hace unos días un avión fue puesto en cuarentena un avión entero en el aeropuerto de París porque sospechaban que podía haber un infectado dentro se demostró que era una falsa alarma hubo una alarma bastante importante también en Estados Unidos porque hubo un caso de una enfermedad muy parecida que es la fiebre hemorrágica del ASA que los síntomas son muy parecidos pero el virus en sí mismo no tiene prácticamente es primo pero no tiene prácticamente nada que ver con el ébola y aún así es una enfermedad rara africana es decir el virus hemorrágico del ASA este señor lo contrajo en África cogió un avión se plantó en Estados Unidos y allí manifestó los síntomas y podía haber provocado pues una extensión de la enfermedad en cualquier caso esto es la actualidad pero hay unas cuantas cosas del ébola que me han llamado mucho la atención una de ellas últimamente me está dando por revisar noticias viejas y papeles antiguos una de ellas data de 2006 tendríamos que irnos a la Academia de Ciencias de Texas allí iba a dar una conferencia Eric Bianca Eric Bianca que ese mismo día una lacra para la vida en el planeta Tierra y que si nos redujésemos mucho la población o incluso si desapareciésemos pues tampoco pasaría nada malo para para la madre Tierra a lo largo de la conferencia fue hablando de cómo pues diversas cosas como la guerra como las hambrunas incluso como el Sida pues podían de alguna forma mermar la población humana pero que todo ello eran métodos demasiado lentos demasiado ineficaces él tenía una solución para los problemas de la Tierra el ébola no somos mejores que las bacterias cuentan las historias son terribles de algún operario que a pesar de todos los guantes se la miran fue pinchado se pinchó con un virus del ébola y pereció se habla también por cierto en su misterioso origen porque nadie sabe de dónde nace el ébola exactamente dicen que hay ni cómo se transmite exacto dicen que hay es un misterio dentro del misterio una excursión de un profesor con unos alumnos en el año 74 se documenta vamos a unas cavernas y que hay quién sabe si los murciélagos transmiten el ébola pero todo es un misterio menos por desgracia los síntomas que los síntomas no sé si se pueden describir brevísimamente Santiago pero la película no se queda corta o sea uno acaba disuelto por el ébola empieza como una gripe empieza con calambres dolores musculares algo de fiebre tos carraspera como esta y la cosa va empeorando de hecho los primeros síntomas se confunde al ser en zona tropical normalmente donde se da se confunde con la malaria y muchos enfermos de ébola se les da la típica quinina para contrarrestar ese mal el problema es que esa malaria empieza empieza a empeorar esa fiebre empieza a hacerse cada vez más alta y sobre todo empiezan a aparecer las primeras hemorragias generalmente por los ojos por la nariz empiezan los primeros vómitos de sangre todo eso empieza a ser síntoma de un proceso que es absolutamente inédito en la historia de las enfermedades el virus es como hemos dicho un asesino tan letal que va saltando de célula en célula multiplicándose de uno a un millón aniquilando cada una de esas células con una precisión pasmosa y básicamente licuando el cuerpo convirtiéndolo en una masa sanguinolenta de múltiples hemorragias internas y externas en las últimas fases las últimas fases la piel se desprende sola no se puede tocar a los pacientes porque simplemente el tacto de una mano aguantada en látex puede hacer que te lleves el trozo de piel que estás tocando es realmente el demonio encarnado en un ser microscópico y fíjate que desde 1976 que es cuando se encuentra en los primeros casos en el río Ébola en el Congo que es precisamente el que le da el nombre ya empezaron a surgir las primeras teorías de conspiración hay un libro que se llama Virus Emergentes escrito en 1996 por el doctor Len Horowitz en el que este médico afirmaba que tanto el SIDA la conspiración sobre el SIDA es muy vieja como el Ébola habían sido creados como armamento biológico y de hecho lo asociaba todo a los trabajos de una persona y de un lugar del que hablaremos algún día y no tardando que era un antiguo científico nazi llamado Eric Traub que fue puesto a trabajar en una instalación estadounidense en un lugar llamado Pluma Island y que decían que ahí podía haber estado incluso el origen del Ébola pues no sé si se creó como arma biológica pero a día de hoy está categorizado como arma biológica de clase A las más peligrosas porque se pudo averiguar que el Biopreparat que era la organización que tenían los soviéticos para la creación de armas biológicas había ensayado con éxito la diseminación de Ébola mediante aerosoles es decir eso que estaba deseando nuestro amigo el doctor Pianca pues los soviéticos habían diseñado un arma en el cual podían mediante aerosoles colocados en bombas o en aviones diseminar el Ébola y no fueron los únicos que se les ocurrió la idea ¿tú te acuerdas de la verdad suprema? perfectamente pues la verdad suprema envió a varios de sus miembros al Zaire para intentar hacerse con una cepa de Ébola y utilizarla para sus atentados en Japón para quien no se acuerde gente muy joven que incluso no había nacido aquellos locos que contaminaron el metro de Tokio con gas sarín matando muchas personas matando muchísimas personas afortunadamente se dieron una serie de circunstancias que hizo que el atentado no saliera tan bien como estaban esperando y de matar a miles mataron a decenas y bueno Yoko Asahara que fue el culpable y era el líder de la secta fue capturado y sometido a uno de los juicios mediáticos pues yo creo al más importante de la historia del Japón moderno hay un último hay un último dato que es inquietante sabes que recientemente la Guardia Nacional Norteamericana de los 50 estados cada estado hay una hay una agrupación de la Guardia Nacional recientemente han recibido kits para la detección del ébola en todos ellos esos kits son una maletita en la cual simplemente con una muestra y sometiéndolo a una serie de pruebas químicas se puede dar positivo o no ¿se temen que una epidemia de este tipo llegue a los Estados Unidos? yo creo que no pero la potencialidad como arma biológica de este de este virus es tan alta que están preparados para que el día menos pensado algún loco como Asahara o algún militar como los expertos del biopreparat soviético puedan atacar no solo a los Estados Unidos sino a cualquier otra nación con este enemigo mortal el río ébola tiene que ser escalofriante solo por el nombre ya atravesarlo o sea el río ébola ha marcado a todas las regiones por donde pasa nadie sabe cómo se transmite realmente cuál es la cepa original el animal original hay pocos seres vivos bueno y los virus siguen siendo un debate hasta qué punto están vivos o no pero estos fantasmas de la naturaleza siguen siendo un enorme misterio dramático si alguien imagina algo más letal algo más demoníaco el ébola está ahí por cierto sabías que hay mucha gente infectada con el ébola con la variedad reston que como no afecta a los humanos en este caso nosotros seríamos los vectores igual que se sospecha de los murciélagos de la fruta pero no se sabe muy bien qué animal es el que se la transmite al hombre los humanos hay una cepa que la tienes latente en tu cuerpo como tantos otros virus que adquirimos a lo largo de nuestra vida todo lo que ha pasado varicela por ejemplo tiene el virus ya para siempre siempre el virus de la varicela ya forma parte de tu organismo pues esas personas ese virus del ébola lo tienen como parte de su organismo y si un mono o un simio tiene la desgracia de cruzarse con ellos entonces será ese mono el que sufra esa muerte horrible que al humano no le afecta para nada ante todo esperamos que esa cuádruple hemorragia del ébola a nivel gráfico y de datos pues se detenga ahí porque de lo contrario el espanto sería mayúsculo dime Javier bueno fíjate el miedo es tal que algunos expertos decían que había cierto riesgo de que el virus llegara a Europa en avión bien a bordo de bueno dentro de algún paciente de algún médico e incluso esa sugestión ese miedo esas precauciones han llegado a España el periódico La Nueva España publicaba un titular que decía llega a Gijón un barco desde Liberia en plena alerta mundial por un brote de ébola y lo que habían hecho en total eran cuatro barcos que estaban por llegar a las costas españolas el primero de ellos el carguero Am Liberia tuvo que ser prácticamente pues vigilado por todas partes los tripulantes fueron sometidos a pruebas médicas y estuvieron casi en cuarentena hasta que se determinó que todo el mundo venía perfectamente sano pero las autoridades sanitarias tuvieron que decir posteriormente en el día siguiente 10 de abril de este año que había un riesgo mínimo en Asturias pero que había que estar atentos excelente apunte periodístico Javier pero que da mucho miedo da mucho miedo y yo casi aquí hay que cruzar los dedos más que nada o rezar o que cada uno quiera porque de verdad que esto es el espanto de la propia naturaleza en ocasiones que tiene estas armas también de destrucción masiva no solo el hombre genera armas de destrucción masiva también la propia naturaleza y claro cuando uno escucha y lo acaba de decir Javier pues le da mucho miedo ya hasta los que investigan y los que dicen que está bueno uno o no porque ya el miedo es enorme y no queremos tampoco dar miedo ojalá esto se quede una vez más en esos brotes terribles en el fondo que desconocemos casi todo que esta criatura letal no sabemos nada de su DNI de su filiación de por qué de dónde surgió se asegura que de las cavernas próximas al río Ébola en lo hondo de la caverna en la oscuridad por eso se acusan los murciélagos pero una vez más y quizás la única luz o enseñanza nadie a día de hoy después de 38 años de investigaciones nadie sabe nada pues vamos con algunos mensajes porque la mayoría no creen que sea un virus que ha surgido en la naturaleza sino que ha surgido en un laboratorio Mongerrat dice que aparezcan estos virus es 100% conspiranoico al ochentrail nos fumigan despacio se creen Dios Alex Furus dice otro virus como el SIDA que presuntamente no se sabe su origen está claro que es humano Noemi Suárez cosas como estas del Ébola nos recuerdan cada cierto tiempo lo pequeños y vulnerables que somos en este mundo María José Pulido las muertes en África no importan no representan ningún peligro para ninguna potencia del mundo experimentos con la población Chanli dice si estos virus son muy dóciles son de laboratorio como despierten un virus del hielo lo vamos a flipar Leroy dice un virus que se consume a sí mismo no puede ser tan peligroso si no hay detrás una mano negra Manuel Carbonell impresionantes y temibles las armas que puede diseñar la naturaleza Jesús no es posible que se haya creado algún virus llámese Ébola para hacer desaparecer a gran parte de la humanidad Noel Goyer África es el caldo de cultivo para cualquier virus artificial o arma bacteriológica Charlie si en África se originó la vida resulta terrible e irónico que ahora se origine algo que la pueda terminar y tanto Sonia lo que nos faltaba que llegara aquí el Ébola y con recortes en sanidad María nos guste o no somos demasiados en el mundo y creo que fanáticos puede llegar a hacer algo así como en el infierno de Dan Brown a mí lo que me hace gracia es los de Texas aplaudiendo creyendo que ellos forman parte del 10% que se salva y no sé bien por qué porque eso desatado imagino que la gente que pertenece a este movimiento son realmente fanáticos es decir estarían dispuestos a ser del 90% que mueren en beneficio de la humanidad ellos creen que no somos más importantes que las bacterias efectivamente que ser idiota pues la verdad porque no es lo mismo evidentemente no es lo mismo un sistema nervioso central no es lo mismo una conciencia si hay gente que le importa lo mismo una conciencia que una bacteria pues oye es increíble ahí estamos el razonamiento el razonamiento es que nosotros somos la bacteria del planeta la que está enfermando al planeta que sí que sí es verdad pero en fin que es que cuando las radicalizaciones llegan a ese nivel defender la vida y el planeta y luego acabas pensando que eres menos que una meba pues bueno también tiene sus problemas Rubén decía vaya virus más que un virus parece un arma biológica se autodestruye cuando acaba con toda la vida a su alrededor IPL71 el ébola no se está controlando para que se extienda y haga su trabajo reducir la población y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a cabalgar con este tema entre las dos horas porque yo creo que va a merecer muchísimo la pena es un viaje a la España mágica es un viaje a un entorno maravilloso y con unas músicas muy especiales que tienen su historia su pequeña historia y nos marchamos Noel Don Enrique Echazarra bienvenido buenas noches compañero muy bien muy agradecido por esta invitación y encantadísimo de que habéis nuestro interés por el tema que vamos a hablar ahora bueno es que además estamos aquí dos victorianos de pro con estos cánticos que tienen toda una historia amigo yo que soy muy pesado y lo sabe bien mi equipo pero Tasio la gran película Tasio muchas personas me preguntan por qué tengo un libro que pone Tasio 25 en la televisión detrás en mi despacho porque para mí es la película que marcó mi vida aparece la sierra de Urbasa que seguro que sale en tu libro Enrique que nos acaba de llegar que vamos a presentar ahora y que vamos a viajar con él estos cánticos esto que escucháis ahora que son cánticos ancestrales salen en unos planos con la sierra de Urbasa la bruma la naturaleza de la que estamos hablando y un día tuve la fortuna de conocer a este gran músico que es Ángel Iyarramendi y dije Ángel esto no se quedó grabado solo este fragmento de un minuto yo sentí una emoción tremenda sentí que la naturaleza daba alaridos de alguna forma el sonido acompañado de la imagen era impresionante y él me dijo casi entré en trance él seguidor de este programa conecté con aquellos parajes estábamos contando la historia del último pastor carbonero que no quería irse a la ciudad que él quería estar en su monte en su monte vasco unido a la madre tierra y le salió esto y con esta música comenzamos nuestro viaje 50 lugares mágicos del país vasco lo edita Cidonia Enrique Chazarra el autor nos conocemos hace casi siglos milenios y nos seguimos sorprendiendo mira yo he propuesto a Enrique porque además sé que Javier bien emocionado vienen de un lugar que también es noticia y nos lo van a contar ahora y ocurre en Zarauz en el país vasco pero antes cuando hemos hablado del ébola un aspecto muy oscuro y hemos hablado de una caverna donde pasan cosas el misterio tiene a veces esta zona de oscuridad me gustaría que fuésemos a un sitio y le dije Enrique por favor sitios que no sean muy conocidos que nos sorprendan a todos y que nos animen por qué no a conocer esa tierra maravillosa mágica bellísima donde hay parajes como el de Urbasa donde todavía uno simplemente escucha el viento simplemente escucha el sonido de la tierra y se queda ahí enganchado diciendo estoy viviéndolo como lo vivieron hace 3.000 años aquí en mitad de la absoluta frondosidad del bosque vámonos a una cueva Enrique preséntanos tú mismo la cueva la cueva de Sandaili que es la portada del libro un lugar especial porque yo cuando la conocí por primera vez persiguiendo fenómenos extraños para variar pues la verdad es que el lugar me sobrecogió por el entorno de esa ermita metida en las entrañas de la tierra está en pleno valle de Araoch muy cerca de Oñate en Guipúzcoa y es un lugar donde digamos bueno actualmente lo que es la ermita tiene la vocación a San Elías un santo con el que se relaciona con leyendas que dicen que controlaba la climatología que los polos de alguna manera se debatían se discutían con la posesión de esa talla porque decían de esa manera con poder controlar el clima y si descargamos un poco en la historia legendaria de esta ubicación de esta ermita pues te das cuenta que el culto al agua el culto a la naturaleza pues es un referente habitual en las historias de la zona de hecho subiendo unas escaleras que dan acceso a la ermita y a la cueva nos encontramos con un abedradero de piedra donde cuenta la tradición que bueno las mujeres estériles que no podían tener descendencia se sumergían metían ahí objetos para de alguna manera conseguir los favores de la fertilidad y de esa manera poder tener descendencia pero que es curioso que al margen de estas leyendas y estas tradiciones que te estoy comentando yo llegué como te decía un poco a esta cueva porque bueno se comentaba era digamos un clamor popular en la zona de Oñate sobre todo pues que en esa cueva se oían sonidos extraños se oían lamentos se oían de alguna manera pues todo este tipo de ruidos que formaban parte un poco de la leyenda popular de la zona y de una manera muy reciente entonces bueno todo el mundo hablaba de ello como que bueno eso son leyendas son historias en fundamento pero bueno igual fue mi sorpresa que a la hora de documentarme para digamos el libro e indagar un poco en la historia de esta ermita pues gracias a la colaboración de algunos historiadores de la zona llegamos a la conclusión más que nada a la documentación de que efectivamente esa leyenda tenía digamos su base histórica unos alaridos unos gritos en mitad de una cueva una lógica leyenda ¿no? y lo que ha hecho Enrique en este libro que hoy presentamos en forma de viaje es indagar es rastrear hay imágenes de nuestro amigo Enrique Chazarra con 17 años vagando por las campas de ochate investigando con un sentido muy crítico muy honesto pero nunca renunciando a la magia al genius loki que diría Carl Gustav Jung ¿no? a ese algo a ese ánima que protege algunos lugares y algunos lugares impresionan ¿qué abría en esta cueva? de repente la leyenda dio paso a una página de la verdad que es lo que has hecho tú en los puntos de este libro que yo creo que va a ser emocionante para muchos viajeros pensará que se acerca algo en tiempo por fortuna ¿no? como hizo Atienza en su día como hicieron otros grandes de las guías de la España mágica por favor acérquense a los sitios y aprendan un poco más y si es posible ¿por qué no? escuchen ciertas músicas hoy es muy sencillo conecten con el sitio porque algunos sitios tienen enormes sorpresas y la sorpresa de esta cueva concretamente cerca de Oñate es que había datos pues había datos históricos había crónicas históricas que se remontaban a 1588 donde un abogado y catedrático de Oñate resulta que cuenta en sus legajos históricos tradiciones recopila historias de allí de la zona de Oñate y concretamente en San Daily en San Elías en esta cueva recoge un acontecimiento con pelos y señales de qué ocurrió ahí en esa cueva ¿no? resulta que por aquel entonces aunque este hombre lo escribe en 1588 situó la acción hacia 1420 y tantos hablamos de pleno siglo XV eso es eso es entonces se da la circunstancia de que bueno los soldados de un señor de la zona de Oñate pues a un arriero le piden dinero para beber le piden una serie de presos de diezmos de la época y entonces este se niga y ellos se los acaban robando entonces bueno esto digamos llega a oídos del gobernador de la zona e incluso llega a oídos del monarca de Enrique IV de Castilla y de alguna manera se prepara un dispositivo para seguir a estos soldados que habían cometido ese robo y se refugian en esta cueva de Sandaili entonces atrapados dentro de la cueva y rodeados por sus perseguidores pues para hacerlo salir lo que hacen los perseguidores es amontonar torreznos de cerdo en la entrada de la cueva y así es como lo relata este catedrático en esos legajos prender fuego e intentar que con la manteca y el humo producido pues salgan de la cueva hablábamos de guerras y de armas biológicas sería una arma biológica de aquellos tiempos muy bárbara utilizar elementos vivos la propia naturaleza casi para asar vivas a aquellas personas claro y entonces bueno estas personas perecen dentro de esa cueva y digamos incluso hay un cantar el cantar de Sandaili que recoge un poco este oscuro episodio de aquella época y lo curioso que la leyenda que actualmente la gente de la zona conoce se suele hablar incluso de ese dato de que gente que murió quemada en la ermita pero no se sabe muy bien de qué manera entonces estas crónicas históricas detallan con pelos y señales todo ese tipo de datos y bueno y son datos confirmados por historiadores y historiadores locales ahí doñate que me han confirmado que efectivamente que vamos estas referencias históricas tienen cierta base real y de alguna manera se cumple muchas veces ese comentario de que toda leyenda tiene alguna base histórica pues bueno aquí encontramos un ejemplo claro de toda esta historia con la grasa del cerdo y la pira de fuego en ese lugar remoto unos bandidos que siendo nobles habían o militares habían robado a un inocente acaban pereciendo y la historia casi 600 años después Enrique es lo maravilloso se transmite hoy como que de esa cueva del fondo salen gritos y lamentos es la forma de un mito real perviviendo es la forma de una historia que no se pierde que se cuenta y que tiene una raíz real que ya solo está en los legajos lo que ha hecho nuestro amigo Enrique es unir ambos mundos y desde luego como nosotros sorprenderse vamos a aprovechar Carmen porque tenemos muchos amigos en el País Vasco en Euskadi desde luego que hoy en el programa lo sabemos muy bien la acogida que nos han dado siempre para que pregunten y voy a ponerle algún aprieto a Enrique no lo sé que pregunten que le pregunten por el chat y si es posible por más cosas porque aquí lo bonito porque luego el libro tiene 50 lugares pero lo interesante son casos no muy conocidos abrir de nuevo el mapa y casos que no han salido prácticamente pero podéis preguntar libremente por supuesto a nuestro compañero para ver si puede aportar más datos y que continúe este inmenso viaje el libro es 50 lugares mágicos del País Vasco no os preocupéis porque vagaremos también en la segunda hora donde nos espera Clara Tavoces con su caso con su caso con una investigación de alguien vamos a disfrutar como he disfrutado ¿de quién no disfruta si va a Zarao? hombre es difícil disfrutar en Zarao de verdad porque es una tierra privilegiada pero es que Javier junto a Enrique iban en busca de otra cosa y en este caso esa cosa la habéis encontrado varada en la playa sí parecía casi un esqueleto que durante años ha estado escondido debajo del agua y ese esqueleto nos llevaba a reflexionar sobre cuántos otros fantasmas habrá escondido sumergidos bajo nuestras aguas en este caso la noticia surgía en marzo de este año cuando algunos medios locales hablaban de el temporal rescata un trozo de historia de Zarao y es que el temporal a pesar de los destrozos a pesar de los daños también sirvió para dejar a la luz algunas sorpresas Nobel Calero como siempre ha acertado con este pacto de los lobos que nos está poniendo en historias remotas porque va a haber algunas remotas pero como decíamos se prolongan hasta el hoy me encanta el tema y yo espero que el público que le hemos dado un poco también la noche con esa primera historia muy dramática y después con el ébola con Santiago Camacho con otras de sus lecciones pero que hay que saber ahora viaje un poco en este programa y de todo y claro el temporal ha hecho tropelías como nuestro querido amigo Luis Laria ha destrozado lugares pero las arenas se han retirado ese mar bravillo se ha retirado aún más de lo normal y aparece ese esqueleto que es que Javier pues son los restos del Gustaf un barco un petrolero que había quedado aparentemente varado en las playas de Zarauz en el año 1874 que algunos vecinos de la zona habían escuchado hablar de él pero hacía más de 40 años prácticamente nos contaban algunos que no se veía se veía de cuando en cuando entonces era como un símbolo eso es en mitad de la playa de Zarauz solo en momentos muy puntuales de la historia los niños de Zarauz habían crecido con las historias de ese barco fantasma varado en mitad de la playa que nadie había visto algunos vecinos sí pero esta vez se hacía prácticamente más visible que nunca y ahí estuvimos en lo que sería el casco del Gustaf ¿y qué tiene el Gustaf? vamos paso a paso Enrique rápidamente ¿por qué está esto sujeto a una leyenda? bueno un barco varado como tantos en la costa vasca ¿qué tenía de especial este barco? la historia de por qué está ahí varado ese barco ya es curiosa digamos en pleno temporal allí hace 140 años por 1874 resulta que digamos para evitar el temporal el barco se intenta refugiar en el islote de San Antón un islote en las costas vascas cercano a Getaria entre Getaria y Zarauz entonces resulta que estamos en un contexto histórico en plenas guerras carlistas y los liberales de Getaria intentan ayudar a ese barco para que la tripulación salve la vida y en cambio los carlistas de Zarauz interpretan eso como que están llevándoles munición como que están llevándoles alimentos y empiezan a dispararles a cañonearles entonces en ese momento lo que es el barco digamos arrastrado por el temporal la tripulación salva la vida dicen las crónicas y eso es que está en legajos que lo pudimos comprobar en el archivo de la parroquia de Zarauz de que únicamente un tripulante que iba en el barco se queda en el mismo un perro también iba en este en este barco y cuando llegan ya las costas de Zarauz pues se quedan callados en lo que actualmente lo podemos ver en la playa entonces alrededor de la historia de este tripulante que se quedó en el Gustav y de este perro es donde han surgido esas leyendas inquietantes un único tripulante ahí está el ratón de Getaria justo en esa zona eso es una zona bellísima y ahora mismo Enrique me lo contaba hermanos contra hermanos prácticamente lanzándose cañonazos nuestra eterna historia da igual el lugar el hombre combatiendo una zona maravillosa un mar bravío un perro y un tripulante y de ahí surgen un montón de historias porque hay quien dice que los ecos de esa historia también se escuchan también se pueden casi percibir a nivel del aire pero lo vamos a contar luego y lo que habéis descubierto y seguiremos viajando y espero no dejarme ninguna provincia pero bueno hemos seleccionado nos han seleccionado Javier y Enrique unos puntos muy concretos en el mapa pero repito vosotros podéis preguntar lo que queráis 50 lugares mágicos del País Vasco Atienza Juan García Atienza Carlos Pascual Barandiarán Baroja un montón de gente reivindicando la magia el último nuestro amigo Enrique Chazarra y vamos a disfrutar con él y con muchas más cosas a la vuelta Milenio 3 en la cadena SER Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadena SER A bordo de esta música continuamos nuestro viaje nuestro viaje por la España sagrada por la España ancestral por la España del símbolo antiguo y que todavía ilumina y proyecta cosas interesantísimas es un auténtico pecado desconectarnos de nuestros ancestros y de sus conocimientos y también de los misterios que es una forma de la cultura estamos recorriendo una parte brevemente como en un viaje exprés del País Vasco 50 lugares mágicos del País Vasco el libro de nuestro amigo Enrique Chazarra editado por Cidonia y que ha venido simplemente a lanzarnos pues como unos puntos en el mapa una tierra apretada una tierra pequeña en proporción con el resto del país evidentemente pero nutridísima no sólo de misterios de enigmas de cuestiones ancestrales imaginaos la brujería o los códigos ocultos desde la prehistoria la persecución de las brujas los ritos iniciáticos las cuevas las apariciones los seres mitológicos sino que también hay que decirlo ha habido una gran cantidad de investigadores de personas que bueno pues intentaban aproximarse ese misterio intentaban realmente atraparlo y contarlo y dejarlo en gagajos y dejarlo en libros y dejarlo en enciclopedias que no es normal si hay un lugar donde se ha escrito del misterio es precisamente el País Vasco vamos a hacer una cosa que es caminar de nuevo en busca en busca del misterio y hacerlo poniendo fin a esa leyenda o esa verdad ha hablado nuestro compañero Javier Pérez Campos de un barco varado en mitad de la nada y de un perro y un tripulante solos ¿por qué conecta todo eso con el misterio? bueno el barco para que nos hagamos una idea lo que está a la vista lo que ha quedado ahora a la vista es solo el casco pero se intuye que debajo de la arena podría haber hasta 5 metros de barco porque tenía dos plantas nos hemos quedado con la historia de ese perro del capitán el perro guardián del barco que cuando los carlistas intentan subir a bordo para llevarse pues la mercancía que éste llevaba a bordo el perro enfurecido pues defiende ese barco hasta tal punto que los carlistas se ven obligados a disparar contra él y matar al perro también tenemos a ese personaje a esa persona que iba a bordo y que desaparece las crónicas no dejan ni rastro de él como si se hubiera esfumado en esa historia algunos dicen que pudo ser acogido por una familia de Zaraud otros que se lo tragó el agua pero lo cierto es que no hay ni rastro de él y lo que ocurre es que de repente la leyenda o quizá la historia que conocen los vecinos de Zaraud acude también a los medios porque allí nos contaron Gary Verasaluz el concejal de cultura a quien agradecemos su apoyo pues nos relataba como era conocido en la zona que cuando los restos del Gustaf los esqueletos los huesos del Gustaf aparecían en la arena algunas personas que se adentraban en ese casco como hicimos nosotros sentían un frío muy especial aunque fuera hacía calor cuando uno atravesaba esas últimas maderas sentía un frío que no era normal pero lo más sorprendente y que también nos relataba Gary es que en algunas noches frías noches de temporal noches de niebla aún se escuchaban unos ladridos de perro que parecían surgir de las aguas tres y once minutos una leyenda bien un casco en mitad de la playa bien y una historia en un lugar que puede ser considerado turístico pero que de pronto llega el temporal y se desentierra algo que solo los más antiguos conocen bueno y nos impresionó además que nosotros acudimos a verlo cuando había bajado la marea eran las cinco de la tarde aproximadamente pero cuando regresamos al sitio para grabarlo de noche lo que descubrimos es que las aguas habían vuelto a tapar los restos del Gustave y era todavía una imagen casi más espectacular porque algo que estaba allí que sabíamos que había estado allí unas horas antes que nosotros habíamos lavado de repente prácticamente había desaparecido tuvimos incluso que adentrarnos en las aguas para ver sobre las olas pues los últimos trozos de ese barco varado en la playa en esta ocasión Enrique los sonidos como en la cueva que es portada de tu libro son protagonistas la gente por algún sentido durante generaciones conecta con la historia antigua porque se oye un ladrido un lamento un alarido de aquellos que fueron asados vivos dentro de la cueva es decir el sonido es el último nexo con el misterio y se escuchará algo en nuestro siguiente destino el nombre sugerente porque hemos oído hablar de él sabemos de investigaciones es más hace poco se halló casi casualmente en mitad de unos supuestos orbs algo que cruzaba la pantalla dentro de las alas de ese palacio un rod posiblemente un bastoncillo volador un insecto raro pero que desde luego es sorprendente y es que en ese lugar hay muchas sorpresas desde la antigüedad hablamos del palacio de Narros Continúa el viaje Enrique ¿dónde vamos? Pues como tú hubieras dicho en el mismo Zarauz en primera línea de playa tenemos el palacio de Narros un impresionante palacio que fue usado por la reina Isabel II para digamos como residencia veraniega que incluso llegó a poner de moda en el mundo de la nobleza el veranear en la zona de Zarauz porque venían digamos nobles de toda Europa incluso de España a veranear en esa zona de Zarauz pues bien en este palacio siempre ha habido tradición de que ocurren fenómenos extraños es voz populi en Zarauz de bueno que hay apariciones fantasmas en ese tipo de fenomenología y de alguna manera la historia es curiosa porque aquí se entremezcla un poco de ese tipo de supuestos sucesos extraños con la digamos leyenda y con la carga histórica pura y dura de los hechos cuéntame primero un poco aunque sea en una fotografía los sucesos que dice la gente que ocurre para luego ir a la historia y ver si hay algo que tiene un éxodo de realidad que es lo que tú has hecho en este libro concretamente hay una sala en este palacio que se denomina la sala azul por el tipo de decoración que tiene que resulta que bueno hay crónicas hay testimonios de personas que dicen que bueno hay digamos presencias hay cuadros inquietantes sobre todo de una monja que es curioso que la última digamos el último dato que vamos a aportar sobre esta monja es una monja que nació y vivió en Vitoria Micaela de Aguirre que tiene una historia también muy curiosa y hay un escritor Luis de Coloma que resulta que dice que él cuando estaba alojado en el palacio en esta sala azul vio como la monja del cuadro se movía que ese cuadro se movía y lo cuenta de una manera como que no era una ensoñación ni mucho menos ¿de qué año hablamos Enrique? pues hablamos de 1912 exactamente hay que decir que Luis Coloma es el escritor que bueno se inventó el relato famoso del ratocito Pérez y de esa manera lo detalla en sus crónicas que él digamos tenía una inquietud en esa sala y de alguna manera fue testigo directo en una ensoñación insisto de cómo ese cuadro se movía es más estoy recordando que la investigación que tú antes comentabas realizada por el grupo ESTA en su época intentaron grabar este cuadro y no había manera de que la cámara digamos el objetivo enfocase de una manera correcta el cuadro cuando en otros puntos de la sala no había ningún problema de este tipo entonces este testimonio incluso con testimonios que bueno que en el mismo pueblo son muy conocidos en cuanto a oír ruidos lamentos luces cuando digamos no hay nadie dentro del palacio o sea la típica fenomenología de otros palacios igual de esas características pues se dice que son habituales en este palacio de Naros Vayamos al trabajo del investigador auténtico y honesto vamos a ver qué hay en la historia vamos a ver si hay otra raíz ¿no? si se cuenta que bueno está constatado de alguna manera que en 1572 llegó a la playa de Zaragoza un náufrago el cual era un hugonote un cristiano protestante que abrazaba la docina calvinista que digamos venía huyendo de Francia porque se estaba cometiendo lo que era la masacre de los cristianos en la noche de San Bortolomé un 24 de agosto entonces este náufrago fue acogido por los señores de Naros y entonces bueno llegó en un estado lamentable de alguna manera intentando salvarle la vida pero al final se les fue y falleció en la sala azul que antes estábamos comentando se cuenta también que este hombre cuando fueron a dar la extrema opción resulta que como digamos el cura era católico se negó a que digamos a recibir ese último sacramento y murió sin ningún tipo de digamos de extrema opción entonces claro la gente hilando de alguna manera pues relaciona digamos esos sucesos extraños de la famosa sala azul con la presencia de este hugonote que incluso se dice que en el aniversario de la matanza que te estoy comentando todos los 24 de agosto como que los fenómenos se reproducen con mayor virulencia en esta sala azul vías abiertas redes sociales en constante actividad y cuestiones opiniones quizá sugerencias quizá futuros casos sería maravilloso para nuestro amigo Enrique Chazarra pues Silvia Pallarés pregunta qué similitudes hay con lo ocurrido en Ochate y lo acontecido en La Musara puertas a otras dimensiones Hombre, ya sabéis que yo en el tema de Ochate soy más crítico porque digamos la parte histórica de alguna manera se está demostrando documentalmente que la historia que se nos ha contado de las epidemias y de Ochate asolado por esas Sigue siendo gran clásico de todas formas y hemos visto ahora mismo el fenómeno de que la primera pregunta siempre se haga lo que se haga se diga lo que se diga va a ser siempre como el faro del misterio y más que nada mucha gente en estos días de promoción en medios de comunicación la pregunta digamos obligada que hace la gente oye está incluido Ochate en este libro de los lugares mágicos es antes lo que te comentaba digamos documentalmente la parte histórica de alguna manera se está demostrando que digamos lo que cuentan los archivos los legajos no coincide un poco con la historia oficial de esa maldición de esas pestes de esas epidemias aunque al parecer hubo epidemias en esa zona y que fueron bastante habituales pero no de la forma tan dramática y tan selectiva que afecta no solo al pueblo y por otro lado están los testimonios digamos las experiencias que dicen vivir ahí la gente que claro eso al final es muy subjetivo muy personal y de alguna manera algunas tendrán explicación pues no te digo que no oye yo aprovecho que te tengo aquí Enrique y que tú sabes que además bueno creo que de los primeros lugares donde hablamos del inicio de la investigación crítica y yo por lo menos por ejemplo el primer investigador de esta historia yo tengo un afecto personal muchas veces durante años no tenemos ninguna conexión pero me parece una persona bastante entrañable y no sé hasta qué punto por qué surgió que sigue siendo un misterio todo como surgió y como ya conoce nuestra audiencia hemos hablado mil veces pero ya que tengo aquí aprovecho mira que hemos estado tú y yo veces en el chat pero tú muchos años antes que yo y con otros investigadores y en tu juventud nunca has tenido ningún tipo de experiencia sensación algo que de verdad te llaman las voces quizá hombre yo más que nada bueno están las míticas psicofonías ¿les has llegado tú a dar una solución? no, no en absoluto además se cumplen digamos las típicas características de las psicofonías que cuando uno oye muchas psicofonías dice bueno pues esto parece una grabación vamos a considerarla auténtica sin fraude por medio ni nada por el estilo yo he estado muchas noches allí en este despoblado y la verdad es que a mí siempre la zona me ha inspirado digamos buen rollo como se suele decir habitualmente más paz que otra cosa por eso entonces en ese sentido digamos no tengo ninguna experiencia ahí personal de decir a nivel de sensaciones pues he sentido algo raro o no raro al contrario pero es lo que antes comentaba muchas veces aunque digamos la historia oficial documentalmente cuenta una cosa de lo que digamos ya la tradición y el icono del misterio cuenta pues claro esos testimonios hay muchos testimonios que están por resolver y de alguna manera se me ocurrirán testimonios como el del mítico Miquel Colmenero que cuenta su digamos experiencia en Ochate y yo le conozco hace un montón de años ha contado la historia repetidas veces de la aparición de dos seres como muy espigados y bueno y guarda cierta coherencia la verdad es que es un testimonio que tampoco puede decir bueno pues habrás visto cualquier cosa o te lo estás inventando o lo que sea o sea igual no es tan sencillo eso lo reconozco al margen un poco de esa investigación histórica que demuestra lo contrario y tú crees que en aquellas psicofonías famosas que no vamos a poner otra vez pero que decían Pandora o que hacen la puerta cerrada tú crees que hay que tú estabas prácticamente en todo ese momento en toda esa acción que no ningún fraude sí porque yo bueno en este caso ojo un poco la ventaja de que viví esos años intensamente conocí a los personajes implicados conozco las historias de primera mano porque con el paso del tiempo se han ido tergiversando y yo sé que bueno que había buena fe y digamos un buen hacer por los investigadores que en su momento grabaron estas grabaciones ahí en la torre de Ochate sobre todo aunque no queremos entrar en la polémica porque muchos dirán bueno realmente Ochate pertenece al condado de Treviño que pertenece a Burgos pero eso son otras cuestiones vamos con más Borja dice casualidades de la vida hace dos semanas estuve currando en Zarauz tiene algo este pueblo no sé qué es pero es algo extraño que es hermosísimo que se come de maravilla también y que tiene mucha historia y una necrópolis fascinante además también que tendremos que contar algún día ¿cómo es eso? bueno eso es una escena también que a mí me impresionó porque Gary Verasaluz llega a un momento en el que nos enseña también una parte del museo y dice bueno bajad conmigo pero me estás diciendo que Gary Verasaluz el concejal de cultura es un auténtico entregado milenario sí, sí, sí bueno no te voy a contar hasta qué punto pues le mandamos un abrazo porque te lo decía antes ¿cuál es la diferencia? ¿que hay lugares con muchos misterios o que hay gente con redaños que se pone a investigar? es una diferencia interesante porque de repente hay entusiastas que empiezan a arrastrar con todo y a sacar cosas y en otros sitios es que no hay esa persona claro y si además está en la posición de un concejal de cultura que puede ayudar a que todo esto se cuente y se divulgue pues desde luego es una labor encomiable y Gary nos condujo hasta el museo bajamos a un sótano y lo que descubrimos es que el suelo era completamente acristalado y debajo lo que se veía era una necrópolis que tenía miles de años los esqueletos perfectamente formados uno al lado de otro casi en hilera ellos habían hecho unas obras impresionantes para que todo estuviera perfectamente acondicionado para que esos huesos perduraran y lo que nos decían es que la necrópolis se extendía probablemente hasta los propios jardines del palacio de Narros y que quizá esto tuviera también que ver con la historia pero lo más sorprendente es cuando nos conducen a la iglesia parroquial imagínate una iglesia amplia justo al lado del altar había una gran alfombra que recorría toda la iglesia y dice bueno es que la necrópolis también llega hasta aquí y en ese momento en la oscuridad de la iglesia Gary descorre esa alfombra y lo que encontramos es una franja de suelo de cristal y debajo esa necrópolis esos huesos Fato dice si ya de carne y hueso las monjas son inquietantes no me imagino ver a una en un cuadro y encima moviéndose inquietantes porque también este hombre muchos son muy amables ya pero por los las vestimentas más que nada ah bueno si tipo espectro a veces y se ven ya ya cuando son algunas pues eso que van como las de Reina Sofía vamos como las que aparecen en el Reino Sofía exacto entidad oscura dice a veces cuando hay temporales salen a la luz cosas que llevaban ocultas muchos años y que sorprenden y que el Hurtado Euskadi profunda tierra de leyenda y mitología aquí os esperamos siempre Borja nos dice si hay un lugar que tiene magia es Urbasa estamos muy de acuerdo pero nos marchamos casi como cierre como broche a otro palacio mucho más desconocido bueno el de Narrojo lo que es bastante desconocido el palacio dice Enrique maldito de Güeñes así que cogemos el GPS y nos colocamos en situación esta vez vamos a la provincia de Vizcaya en la localidad de Güeñes aquí uno se encuentra con una estampa curiosa porque ves un palacio del siglo XVIII pero que se ve como que está inacabado como que no lo han acabado de construir de finalizar y realmente su historia cuenta eso que en su época el señor Baltasar Hurtado de Amézaga construía este palacio y digamos que tuvo una muerte repentina por lo cual quedó inacabado el palacio entonces a partir de entonces ya bueno las abuelorías de la zona ya comentaban incluso que a este noble le habían echado los nobles de la zona también una especie de maldición y una especie de incluso le habían ido a donde un hechicero de Balmaseda a pedir sus servicios para digamos echarle una especie de maldición a este hombre para que no acabase ese palacio de magia negra ritual ancestral vasca eso es tienen que buscar al individuo que hace estos trabajos en Balmaseda para que lance un poco el sortilegio contra el palacio estas son historias que se mezclan un poco con lo que es la leyenda el relato legendario con esos relatos históricos que a veces no sabes donde empieza una cosa y donde acaba otra y luego paralelamente a estas historias pues tenemos también más historias de aparecidos y de fantasmas porque resulta que un hijo de Amézaga de este señor digamos pues bueno falleció también muy joven y resulta que sus ropas fueran donadas a otro muchacho vecino en la zona y cuando digamos este chaval también falleció de alguna manera su madre pues bueno entró en un estado de desconsolación total hasta tal punto que todavía se cuenta que los gemidos y los digamos lamentos de esta madre desconsolada todavía se escuchan en el palacio y es curioso que yo en las ocasiones que he visitado este palacio me encontraba gente aficional misterio haciendo psicofonías intentando captar esos lamentos porque son conocedores de esta historia y de alguna manera quieren registrarlo en sus grabadoras que cada uno tiene sus tendencias y Clara antes de entrar en esta última hora de milenetres le agarraba casi por la pechera Enrique Chazar y decía oye y en esa cueva se pueden hacer psicofonías pues no sé si se puede o no se puede pero Clara lo hará seguro estoy más convencido en fin 50 lugares mágicos del País Vasco un viaje entrañable casi en titulares Enrique el lugar más luminoso más hermoso más bello sin menospreciar a ninguno pero donde tú te has sentido como más hilado con la naturaleza con el misterio con la historia no lo sé ¿cuál te viene a la mente? es casi a bocajarro Amboto Amboto en el monte Amboto lo reflejo en el libro con qué cantidad de leyendas de misterios de aparecidos son lugares con esa belleza pesajística que serían realmente los seres mitológicos de la mitología vasca existieran tienen que estar ahí ¿y por qué no hicieron ahí y se identifican? pues por algo será además que es curioso porque esa zona bueno sabes la típica leyenda de la dama de Amboto de Mari que dicen los lugareños de la zona que ven una bola de luz una bola de fuego atravesar los cielos y es curioso porque recorriendo esos parajes me he encontrado con agüeletes de cierta edad que dicen no, esto no son leyendas nosotros hemos visto pasar por el cielo esa luz y son testimonios auténticos que dicen dónde acaba el mito dónde acaba la leyenda y que han visto esta gente ¿y el lugar de sombras? ¿el lugar de oscuridad? ¿el lugar donde hasta la mente aséptica honesta racional también de nuestro amigo Enrique Chazarra que ha pasado por todas las fases del investigador se ha llegado a sentir intranquilo se ha impresionado pero en otro sentido? pues en la coda de Sandaili la que comentamos al principio porque en varias ocasiones que he ido pues bueno a sacar fotografías digamos a visitar la zona y gastar fotografías adecuadas para el libro recuerdo una tarde lluviosa casi de tormenta que estaba ahí solo en esa cueva y la verdad es que en la zona de la ermita digamos hay dos zonas un extremo donde está la ermita y otro extremo donde está donde empieza la cueva profunda donde se confirma esa leyenda que antes comentábamos pues esa sensación de estar ahí en las entrañas de la tierra en esa situación bueno reconozo que es algo más subjetivo y a nivel de sensaciones y personal pero ese malestar de igual sugestión llámalo como quieras pero de alguna manera de no estar cómodo en ese momento Amigo Enrique Chazarra me trae Carmen ahora mismo una fotografía gracias a Diego no, sí si es que Diego lo que pasa es que no tenemos fotos nosotros de Diego cuando tenía 17, 18, 19 años a ver qué pinta sería el amigo Diego es un robot es un robot la gente es un bot hay una foto creo que es de 1996 inicios han pasado Enrique qué buen momento mira es bonito han pasado 18 años de esa fotografía casi nada y ahí están dos imberbes uno es Enrique Chazarra otro es servidor acompañados de la torre de Chate de unos árboles sin hojas del símbolo del misterio en el mundo de Betreviño y casi nada a nuestro lado un hombre que se llama Fernando Jiménez de Loso pues amigo Enrique que me alegra muchísimo que tengas mucho éxito y sobre todo que el éxito ¿sabes cuál es? que mucha gente da igual mucha, poca yo espero que muchísima vaya a estos lugares sienta otras cosas viaje con esta calidad del conocimiento del cariño y el amor que tú le has puesto y se reactive ese recorrido por la España mágica que es una cosa que no es fácil y que muchos intentamos hace mucho tiempo 50 lugares mágicos del País Vasco y el que más te ha impresionado créeme que te comprendo una cueva me alegra mucho que estés aquí compañero de tantas aventuras y de tantas historias hasta la próxima hasta la próxima un placer mucha suerte gracias gracias Iquiel era una pareja entonces podemos hablar de una especie de contagio psíquico de su gestión pero ellos no sabían absolutamente nada deciden bueno aparte que habían también protagonizado un movimiento de objetos decían sin que nadie los tocara tenían la constante sensación de no estar solos de que alguien los vigilaba y en esos momentos de gran desesperación no se les ocurre otra cosa más que quitar el el papel pintado de una de las habitaciones porque como digo ellos tenían la sensación de que el rollo venía de dentro de la pared y se encuentran justo debajo con unas extrañas marcas unas pintadas que yo no he llegado a ver porque no pude yo cuando llegué a la casa ellos habían ya abandonado el inmueble pero las definieron como dibujos y símbolos de corte nazi y una estrella de david y un nombre dentro un nombre que a ti te da mucho miedo y que eso lo vamos a decir charo así que no es que me dé miedo por el nombre por supuesto sino que me da miedo la situación de que tú quites un papel pintado de los años 60-70 porque crees que en tu familia algo está ocurriendo que en tu casa algo está pasando y que lo que te encuentres no sean carabatos de niños no sean cosas sino que sea un nombre perfectamente escrito con un significado en mitad de la pared sin ningún otro mensaje charo simplemente sí dices como una pintada pero por qué alguien la puso ahí qué sentido tiene todo eso no sé si llegaron a averiguarlo bueno pues la verdad es que ellos no no se quisieron parar a averiguarlo directamente se marcharon de ahí y entonces bueno pues es cuando llega este caso a mí y yo indago en la medida de mis posibilidades porque claro no siempre tienes la suerte de que puedes hablar con los testigos directamente pero bueno se hace lo que se puede y se intenta y algo sí que descubrimos en este caso Clara hay que ser muy conscientes yo me acuerdo que me impresionó mucho esta historia porque posiblemente era la primera vez que yo leí en un medio de comunicación nacional que un grupo de jóvenes desde luego con presupuesto ajustado era otra crisis la del 95 pero era otra crisis tenían que abandonar un piso por una única cuestión los fenómenos que estaban ocurriendo dentro y aquella descripción y descubrimiento de los signos y el nombre fue como el detonante a mí yo no había escuchado nada parecido hasta aquel momento además bueno en este caso no sabemos si la sugestión pudo jugar un papel importante o no pero lo que sí está claro es que ellos no buscaron en ningún momento hacer algún tipo de negocio o de hacerse notar o darse popularidad con este caso porque como digo ellos ni siquiera se llegó a publicar sus nombres se marcharon de allí y el caso fue denunciado por los vecinos de las viviendas de alrededor es decir de los pisos de arriba como de abajo etcétera que seguían escuchando grandes golpes movimientos de objetos de muebles lamentos dentro de ese piso donde no había nadie y estaba perfectamente controlado y cerrado que no había nadie exacto entonces bueno pues cuando llegué como digo ellos ya no estaban no había portero físico como hablamos de unas viviendas que en fin no cuentan con grandes lujos el piso de hecho era muy pequeño y bueno pues tuve la oportunidad de hablar con algunos vecinos que si bien estaban un poco reacios a contar un poco la historia sí que me confirmaron que todo ello era cierto es decir todos con los que hablé me decían que efectivamente se escuchaban esos golpes y que bueno pues que no sabían de dónde proceder o sea procedían de esa vivienda pero sabían por qué se producía este ruido pues qué haces en estos casos empiezas a indagar por todo lo que puedes entonces visité un bar de la zona próximo al bloque de viviendas y allí coincidí con otros vecinos de la zona y también del inmueble quienes me confirmaron que hacía tres años anteriormente a que esta pareja habitara en ese piso lo había ocupado una mujer que al parecer según me dijeron se dedicaba a la evidencia me contaron que practicaba la ouija y que realizaba otro tipo de rituales que yo la verdad por sus conocimientos no me sabían definir decían cosas raras sabemos que eso es muy amplio pero sí que me confirmaron o por lo menos me dijeron que sabían que ella había comprado una bola de cristal en una tienda del barrio entonces la calificaron si no me equivoco para que veamos año 95 personas vecindario asustado una pitonisa pitonisa que hace cosas extrañas en un piso que luego se ha quedado marcado sería el nombre tendría algo que ver aquí esto es un poco por lo menos dentro de las pesquisas de lo que yo pude llegar a conocer pues ahí está un poco la resolución de lo que es el caso fui al lugar donde esta mujer decían que había comprado la bola de cristal más que nada porque ellos la conocían la habían conocido y sabían un poco podrían explicarme a ver esta mujer exactamente a qué se dedicaba o algún dato que pudieran darme o facilitarme incluso la posibilidad de hablar con ella si es que mantenían aún su contacto pese a que ella no viviera ahí y era una cristalería donde había comprado la bola y ellos me dijeron que efectivamente esta mujer había comprado una bola de cristal y había habitado en ese piso y la sorpresa vino cuando le pregunté si recordaban su nombre y me dijeron que se llamaba Charo poco más pudimos hacer en este caso porque a veces aunque tienes buena voluntad y te trasladas a los sitios y intentas hacer lo máximo posible pues es hasta aquí donde yo pude averiguar no pude localizar a la tal Charo ni hablar como digo con los inquilinos del piso pero después de luego estaban bastante asustados para lo que me dijeron los vecinos para haber tomado esa decisión sobre todo cuando ya el caso empezó que enfermo el niño yo quisiera hacer un poco un matiz y una cosa es que a ti tú sepas que en ese piso por ejemplo que han estado han estado ocurriendo algún tipo de ritual práctica de ouija de ceremonias de cualquier estilo y que tú te traslades a vivir ahí entonces es fácil pensar que la sugestión puede hacerte pues oye como sabes que aquí ha habido cosas raras pues yo siento cosas raras pero esto es justo a la inversa es decir ellos empiezan a notar cosas raras y es cuando tiran del hilo cuando descubren que ahí se hicieron cosas raras imagino en virtud de lo que ha ocurrido muchas veces con la prensa generalista que esos signos nazis pues quizá podrían ser signos de invocación símbolos rúnicos cosas que quizá la prensa general no comprendió como ha pasado muchas veces con el asunto del satanismo y demás y que tendrían otro sentido ahora un rito de pintar las paredes el papel pintado y quizá no era reciente no era reciente porque tuvo que ser arrancado prácticamente la coincidencia del nombre hay algo que se nos escapa era la misma Charo la que hizo una invocación con su propio nombre claro hombre yo pienso que sí sería muy extraño que realmente haya habitado una persona y que se llame igual y que ese nombre esté en las paredes también es extraño que ellos decidan quitar el papel pintado y descubran justo donde lo han quitado eso eso también es un poco casual o ellos realmente eso que notan o eso que perciben viene de algún punto tan concreto que deciden arrancar el papel hay algún caso de personas que ante lo que está ocurriendo arrancan el papel y también encuentran signos la llamada casa del pentáculo otro suceso o yo estoy recordando como imagen y además esa la viví en la avenida de la paz hace muchísimos años están tirando un edificio en Madrid y claro queda una casa con el esqueleto entonces uno ve el interior y es una imagen siempre es un poco la columna de una casa quedan paredes blancas y en una pared blanca que vaya usted a saber qué habitación sería a mí eso me impactó la cara de un demonio pero la extensión de toda una pared blanca sin nada más y en un lateral no en el centro en un lateral la cara de un demonio perfilado solo en negro y una cara que además no era la típica cara de un dibujante o de alguien que intenta frivolizar una cara que tenía un contenido que impresionaba realmente y que estaba ahí en Zaragoza pasó algo parecido en Zaragoza otra construcción fue noticia también aparecieron unos signos y una cara ha ocurrido en algunas ocasiones pero quizás nunca con la intensidad sea por lo que fuere de echar a los inquilinos claro bueno es que hay que tener en cuenta que de puertas para adentro quién sabe lo que cada uno hace en su casa y qué gustos tiene y qué particularidades pues practica estas cosas a veces son muy íntimas hasta que algo lo pone de manifiesto por circunstancias muy diversas como puede ser el encontrarte tú con este esqueleto en medio de la ciudad y algo que se suponía era íntimo de repente está a ojos vista de todos el archivo declara taoces y ahora rápidamente vamos a marcharnos con uno de los nuestros vamos a marcharnos con un compañero con Nacho Ares puedo adelantarlo sí en este caso sí porque es toda una autoridad y hay que presentarlo como esos que salen con un ¿cómo se llama? esa persona ¿no? el anunciador o ¿cómo será? de protocolo porque yo creo que a muchos les va a sorprender ¿y por qué? porque Nacho combina dos actividades absolutamente diferentes bueno yo creo que hay muchos nexos ¿no? la historia la biografía de lo absolutamente ortodoxo sus trabajos por ejemplo en revista de arqueología antaño y el puro y duro misterio no es el arqueológico ¿habrá pasado el test de Diego Marañón por tanto? vamos a verlo buenas madrugadas identifíquese por favor soy Ignacio Ares Regueras más conocido como Nacho Ares voy a contar la historia de mi infancia Nacho Ares es egiptólogo y escritor no te escabullas en ese sentido y sé claro y directo y explícalo licenciado en historia antigua por la Universidad de Valladolid creía que era un tío muy serio muy inaccesible y es horario de taxistas y panaderos el tema del contactismo efectivamente está ahí han hecho un análisis de ADN a los fetos de Tutankamor cuando llevan desde los años 90 los pobres ya me imaginan que estado están espero que lo disfruten eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted yo creo que elegí el misterio había un montón de ofertas en la biblioteca de mis padres en Valladolid y me decanté al igual que ellos por el misterio en qué ocasión lo ha sentido más cerca en Egipto en muchas ocasiones ¿cuál es su enigma predilecto? si nos centramos a la civilización egipcia todo aquello que está relacionado con la construcción de las pirámides y de grandes monumentos ¿y ese lugar mágico al que siempre querría volver? y al que por suerte puedo volver muy a menudo es el Valle de los Reyes el luxo ¿existió una cultura madre? ¿una edad de oro? no lo creo yo pienso que hemos evolucionado todos de una manera un tanto separada sin tener contacto unos con otros pero no creo que hubiera una cultura